¿Vos? Bueno, allí estamos viendo las imágenes, varios heridos, varios detenidos. Esto se veía venir, esto ya sabíamos que iba a pasar. Ayer estuvimos en el lugar en vivo y cuando les mostrábamos las imágenes y explicábamos que este hombre, el dueño de esta planta que decidió irse a Mar del Plata, con algunos pudo acordar un retiro voluntario, con otros pudo acordar el pase directo a la planta de Mar del Plata, bueno, con otro, un tercer grupo, pequeño, minúsculo, no pudo llegar a ningún acuerdo. Y allí estaban, tomando esta planta desde hacía ya más de 15 días. Y así terminó todo. Faltaba a Gustavo Carabajal solamente la orden judicial. Llegó la orden y lo que ven es lo que se anticipaba y se veía venir. El desalojo, los heridos, la tensión, los detenidos, policías heridos en este operativo, que incluyó a 500 efectivos, entre ellos una mujer. Una mujer policía que tiene la fractura, sufrir la fractura expuesta de Tibi Peroné. Hay cinco policías heridos. Esta chica, esta oficial, Natalia Soledad Tapia Almeida, es del destacamento azul. Quiero marcar esto porque se han convocado efectivos de diversas reparticiones de la policía bonaerense para participar de este operativo. Y otro hecho importante, lo que se decidió o el motivo que desencadena la orden de desalojo es la usurpación de la planta. No tanto, si bien el origen es un conflicto laboral, acá hubo una usurpación de la planta de parte de un grupo minúsculo de trabajadores que también están copados por sectores de la izquierda. Igual, esto es un calco, si ustedes van a los archivos de hace cuatro años atrás con el conflicto en Kraft, es un calco lo que ocurrió en PepsiCo, con este conflicto en la planta de Vicente López, a lo que pasó en la planta que estaba ahí en Panamericana y 197, en la zona de Pacheco con Kraft. Es lo mismo, la mayoría de los trabajadores se había acordado y hubo siempre un minúsculo grupo que decidió resistir. Acá también, Federico, llueve en la crítica contra el operativo policial. Algunos hablan de mala praxis, pero más allá de esto, hay una realidad. Este grupo de trabajadores usurpó la planta. Y había riesgo de que hicieran explotar tanques, hicieran explotar alguna cuestión vinculada con depósitos de químicos que podrían en riesgo el medio ambiente y la integridad de los vecinos. O sea, estaba en riesgo la vida de muchas personas que estaban cometiendo esta toma, bueno, como cualquier toma, ilegal, Gustavo. Sí, es una usurpación, es un delito, la usurpación es un delito contemplado en el Código Penal. Y que habían sido advertidos ya por la justicia, ya por la policía y además por los propietarios de este lugar. Así es. Ayer hablábamos, escuchaba acá hablar con nuestro móvil de Canal 26, cuando un delegado decía, puede ser que vengan durante la madrugada a desalojarnos. Eso no se puede hacer. Los operativos, los desalojos siempre son con las primeras luces del día. A la luz del día. La marca de ley. Es lo que marca la ley. Sí, era una de las versiones. Estábamos en el móvil incluso y nos decían, puede que se dé esta oportunidad, esta posibilidad. Finalmente no ocurrió y allí, a la luz del día, como indica la ley, se avanzó en este desalojo, Greta. Buen día, Fede. Sí, realmente fue casi una batalla acampal. Uno veía muy temprano las imágenes por televisión y llamaba la atención, volaba de todo, piedras, palos. Era la policía contra estas personas, estos trabajadores que tenían tomada ya desde hace casi 15 días esta fábrica PepsiCo en reclamo de que no cerrara, en reclamo de conservar sus puestos de trabajo. Y recién cuando Gustavo hablaba un poco del operativo y comentaba, bueno, gases lacrimógenos, de todo, porque realmente no faltó nada en este desalojo que como veníamos marcando a lo largo del programa, decíamos, ojalá no sea violento. Bueno, fue más que violento. Y hay una zona de colegios cercanos, inclusive, Fede, a esta fábrica, que, bueno, rápidamente las autoridades de los colegios tomaron la decisión de convocar a los padres para que vinieran a retirar, por lo menos, a los chiquitos de los jardines de infantes, porque estaban siendo afectados por los gases lacrimógenos que llegaban hasta la institución. En el lugar está Gonzalo Carnevale, que está relatando todo desde hace ya algunas horas. Máxima atención, vean cómo quedó todo. Fueron 500 policías, Gustavo, ¿no? 500... Sí, quizás un poquito menos. Lo que pasa es que hubo efectivos que tuvieron que, de alguna forma, acordonar el perímetro, pero además de la orden y la violencia, del desalojo, se sabía que, ayer lo hablábamos, se sabía que el desalojo iba a ser violento, el desalojo por la fuerza, ocurre eso. Lo que acá se está cuestionando, desde la propia policía, es la forma en la cual se decidió hacerlo. Sin inteligencia previa, ustedes vieron las imágenes a través del móvil, del canal 26, de un policía golpeando con un ariete la puerta sin poder tirarla abajo. La desprolijidad, ¿no? Exactamente. Algo que observamos, ¿se acuerdan? El día de la Casa Rosada, cuando ingresó ese auto o intentó hacerlo, y vos decías, corren para un lado, corren para el otro, se chocan entre ellos. La desorganización, quizás, ¿no? La falta de experiencia. Hoy lo notaste en esto también. Sí, si hubiera trabajado otro grupo, otro hubiera sido resultado, pero evidentemente acá hubo una falla del comando, del jefe que estaba a cargo, de coordinación, y lamentablemente tenemos... Ahora hay que ser cobarde para pegar a una mujer policía, ¿eh? Hay una persona, hay un hombre que le pegó a una mujer y le provocó fractura de tibia y peroneta. Bueno, así está Gonzalo Carnevale, lo estamos viendo, lo vamos a escuchar. Sigue la tensión, ¿eh? Por más que este desalojo de alguna manera está terminando, sigue muy tenso todo en el lugar. Gonzalo, a vos también te agredieron. ¿Qué pasó, buen día? Sí, lamentablemente, buen día. Estaba la situación un poco más calmada y los vecinos nos habían dado el acceso para poder llegar hasta las unidades móviles, porque estaban los móviles a unos 100 metros, sobre todo la policía no dejaba ingresar a nadie, ni siquiera a la prensa. Fue allí cuando comenzaron los empujones. Entonces, realmente todo se fue de control, ¿no? La agresión hacia la prensa y demás. Ahora está todo un poco más calmado, todo un poco más tranquilo, aunque la tensión sigue, porque fíjense ustedes, todavía los trabajadores permanecen aquí en el lugar, a unos metros del ingreso principal que tiene la planta, que ya ha sido ganada por completo por parte de los efectivos de la policía, de la guardia de la infantería, que están ocupando la planta desde adentro y también controlando los accesos. Pero los vestigios de lo que fue, una batalla campal, porque comenzaron a avanzar por esta calle principal, que es la calle Posadas, pero fueron ingresando por los laterales. Sí, fue un desastre, la verdad que fue un desastre. Gonzalo, escuchame un momento. Concretamente, a ver, el número que hacen circular es 500 personas que se habrían quedado sin trabajo. Yo te pregunto de esos 500, ¿cuántos son los que estaban allí resistiendo en el lugar? Porque no es la totalidad, claramente. Dijimos que algunos tomaron retiro voluntario, otros se fueron para la planta de Mar del Plata, como el dueño los invitó a hacerlo. ¿Cuántos de esos 500, de ese número, son los que estaban resistiendo en el lugar y que hoy terminaron de esta manera? Bueno, acá hablaban de cerca de 300 trabajadores resistiendo aquí el desalojo. Por lo menos por parte de los delegados. 300 trabajadores. Ellos más temprano nos decían alrededor de 300 trabajadores que estuvieron presentes aquí. Que estuvieron presentes. Y fueron algunos grupos también de apoyo. Y fueron, en realidad, vinieron legisladores, algunas organizaciones... No, no, y fuerzas de choque, digo. Y digo, me refiero a fuerzas de choque. Porque ayer, cuando hablábamos con ellos, decían que posiblemente iban a convocar alguna agrupación a que los apoye en caso de producirse estos incidentes y esta batalla acampal, como decís. ¿Vos podés dar algún dato de eso? ¿Viste alguno que no tenía nada que ver con este reclamo? ¿Qué pudiste encontrar? Bueno, ahí estamos. Esto es ahora, Gustavo. Está complicada la situación. Está complicado todavía. Está bien, la policía ganó el interior de la fábrica. Que era lo que había ordenado la resolución dictada por el fiscal Gastón Larramendi y la jueza Alejandra Rodríguez Mentasti. Pero ustedes vean la situación. Está acordonada la fábrica y hay un cordón también de seguridad de los policías fuera de las instalaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos manifestos... A ver, esto no terminó todavía. La fábrica fue ganada por la policía, pero todavía no terminó porque los trabajadores están en la calle. Y por lo que me dicen, esto me lo va a corroborar Gonzalo, existe la posibilidad de que vuelvan a la carga para recuperar el control de la fábrica, Gonzalo. No sé si nos estás escuchando. Sí, ahora sí, ahora los escucho perfectamente. Bueno, fíjense, la policía ya ha ganado el control de la fábrica. Quedaban por lo menos 25 trabajadores que estaban en el techo, en la parte superior de la planta. Fueron desalojados, salieron hace algunos minutos nada más. Lo que resta confirmar ahora es la información que habla de la cantidad de detenidos. Porque la policía habla de tres, los trabajadores hablan entre cinco o seis detenidos. Algo que todavía no está todo confirmado. Gonzalo, yo te vuelvo a preguntar lo mismo que te decía recién. Todos los que participaron de estos incidentes, de este choque con la policía, ¿eran solamente trabajadores o hubo otros grupos que se acercaron más allá de Bill Maripold, de Miriam Bregman y de los políticos que siempre se acercan en estos casos? Digo, ¿hubo alguna fuerza de choque, algún otro grupo que se acercó a apoyar? ¿Y por qué esos ayer pedían eso? Pedían que en caso de que sean muchos policías, los vayan a ayudar a resistir y a enfrentar a estos policías. ¿Hoy esto se cumplió o tuvieron solamente ellos? Sí, hubo infiltrados, la verdad que no lo sabemos. Aquí estaban los trabajadores desde temprano resistiendo en la puerta de la planta. Se sumaron los legisladores de izquierda, también algunos grupos de apoyo, como organizaciones sociales y demás. Además, salieron los delegados, estuvimos dialogando con la mayoría de ellos, les preguntábamos esto de algún grupo de choque, algún grupo de apoyo, infiltrado en la protesta, ellos obviamente lo negaron. Es algo que todavía no podemos corroborar, si la cantidad de trabajadores era esa alrededor de 300 aquí en la zona, Federico. Bueno, la decisión oficial de la empresa, Greta, es que esto es inamovible. Realmente no hay manera de dar vuelta a esta decisión. Esto es lo que dice la empresa, lamentablemente, para toda la gente que está allí en el lugar, ¿no? Sin dudas. Sí, en cierto modo era algo que se veía venir, Fede, porque ya hace varios días que los trabajadores estaban ahí ocupando la fábrica, en cierto modo teniendo la tomada en reclamo de sostener sus puestos de trabajo, cuando la decisión de los dueños ya había sido trasladar la planta a la ciudad de Mar del Plata. Algunos de los empleados se habían, bueno, acordado que sí, que iban a trabajar ahí, otros no, que fueron los que en definitiva permanecían ahí casi atrincherados en la fábrica. Y lo que se sigue cuestionando, Gonzalo, vos que estás ahí, por ahí nos podés dar un panorama más claro, fue de la manera, ¿no?, en la que arrancó este desalojo violento, porque de una cuando llega la policía y en sí avanza hacia el desalojo de la gente, comenzaron a romper las carpas, los baños químicos. Ahí comienza esta batalla campal, que es previa a que la policía pueda llegar a ingresar a la fábrica. El tema es que la mayoría de los trabajadores los agarró evidentemente por sorpresa, Greta, porque estaban resistiendo aquí con carpas y ollas populares en el frente de la fábrica, pero la policía comenzó avanzando finalmente por uno de los laterales, por lo que es la avenida San Martín. Allí había algunos trabajadores, pero evidentemente no pudieron resistir el avance de la policía, que llegó hasta aquí desmantelando absolutamente todas las carpas y los gaseos que estaban instalados en este lugar. Y después quedaron unos 15 o 20 trabajadores en la terraza, que les diría yo, acaban de abandonar la planta hace minutos nada más, con acuerdo y con un arreglo por parte de los efectivos que ingresaron a la planta, ya no queda absolutamente nadie dentro del lugar. En minutos vamos a hablar con algunos de los delegados, de los trabajadores, los estamos contactando, pero quiero que vean, antes Gustavo tenés algo para agregar. Sí, información de último momento Gonzalo, 15 policías heridos, actualizamos la cifra de policías heridos, 15. Tres detenidos de forma oficial según la policía. Y estamos también recibiendo imágenes, entre los tres detenidos, voy actualizando, por eso estoy mirando el celular porque me llena información, está el trabajador que le arrojó un piedrazo, directamente un pedazo de mampostería, a la mujer policía y le provocó la fractura expuesta de Tibi Peronet. Repito, hay tres detenidos y uno de ellos va a afrontar una causa, algunos dicen por intento de homicidio, otros por lesiones graves. Entonces, está detenido y va a ser, esta persona es muy difícil que salga. Lo que vemos en la parte derecha de la pantalla son los últimos que lograron resistir, los que quedaron allí en el techo, allí lo estamos viendo, y esto fue hace menos de media hora. Y todavía ahora algunos trabajos que se siguen realizando en el lugar y que directamente también estamos viendo en vivo y en directo. Yo les propongo ver en pocos minutos lo que fue este momento de máxima tensión, de incidentes, y como arrancamos el programa, se veía venir. Liliana González está con nosotros, buen día. ¿Qué tal, Martín? Usted vio lo que ocurrió, esto se veía venir porque advirtieron a aquellos que tomaban la planta que los iban a desalojar. Pese a todo, ellos resistieron en el lugar, ¿no? Sí, es cierto que existió usurpación porque estaban, es decir, se metieron de una manera no pacífica, además estaban avisados que tenían que desalojar. Yo comprendo la posición de los obreros, porque tener que trasladarse a lo mejor a Mar del Plata para... Sí, o quedarse sin trabajo directamente. O quedarse sin trabajo es una posición muy desagradable. Pero también es cierta la desorganización de la policía en el hecho del desalojo, ¿no? Esta agresividad. Yo creo que falta... Hay una ausencia de resolución de conflictos. No hay gente que sepa resolver los conflictos de una manera pacífica. Trató de resolver el conflicto el dueño de la fábrica, pero la policía tiene más elementos para resolver los motines, las aglomeraciones, las usurpaciones de esta naturaleza. Y evidentemente actuaron de una manera difícil. Estamos en vivo. Esto es Florida. Son exactamente las 10 y 21 de la mañana. Mauro Calvaña, buen día. En redes sociales seguramente mucha repercusión. También en la web, en internet y en Numeral Mañanas Informadas. Sí, es así Federico, buen día. Y la verdad que la gente está comentando sobre todo esto. Es trending topic, el conflicto que está sucediendo en Pépsico. Y mucha gente ya están llegando mensajes de solidaridad con nuestro cronista por la nota también que pueden ver en diario26.com donde muestra la agresión a Gonzalo Carnevale tras este problema grande y también la gente indignada por las familias que se quedaron en la casa. Gonzalo, vos me escuchás en este momento, ¿no? Está bien. Perfectamente. Bueno, vos estás bien. ¿Qué fue exactamente para quienes se suman o están conociendo ahora la noticia? ¿Qué fue exactamente lo que pasó y lo que te hicieron a vos? Y ahora vamos al resumen de todos los incidentes. Dale. Bueno, lo que pasa es que las unidades móviles, satelitales, están ubicadas a 100 metros. La policía hasta hace 100 minutos nada más no dejaba salir y ingresar a nadie al sector. Unos vecinos, muy amablemente, con mucha solidaridad, nos permitieron ingresar por un portón que se le daba o tenía salida a la otra casa. Cuando la policía se dio cuenta de esta maniobra, bueno, allí comenzaron los empujones, los forcejeos, agresiones. La verdad que una situación que se salió totalmente de control. Sufrimos algunas lesiones por los espudos y por los palos. Y el forcejeo y demás, que no pasó a mayores, afortunadamente. Vos te habías identificado y ellos tenían claro que sos un periodista. Me estás escuchando bien. Me parece que hay un tema de retorno, ¿no? Porque no sé si Gonzalo escuchás bien en el lugar. Por ahí, mucho ruido. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, vos te habías identificado como periodista, ¿no? O sea, ellos sabían que vos sos un periodista que está en el lugar. No es que te confundieron, que creyeron que estabas resistiendo o haciéndole frente a la autoridad. Para nada. No, no, por supuesto. Estábamos trabajando aquí en la zona, micrófono en mano. Nos rompieron inclusive los elementos de trabajo. Es el tercer auricular que tengo que cambiar porque nos rompieron los auriculares. Así que, bueno, ahora estamos por lo menos más tranquilos. Se comunicó alguien, se comunicó alguien para... Nos mancharon las camperas. A ver, a ver eso, a ver si podemos mostrarte un poquito mejor. No, tenemos las camperas manchadas. Nuestro camarógrafo tiene toda la instrumentaria arruinada, lamentablemente. Ahí está, ahí está. ¿Alguien se comunicó? ¿Alguien te dijo algo? ¿Se disculpó? ¿Te explicó lo que pasó? No, nada. No, 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 nadie. Nada. Lo que pasa es que los únicos que están aquí son los jefes de operativos, que son los comisarios, que uno quiere hablar con ellos y obviamente tienen prohibido dialogar y mucho más con la prensa. Así que... No, aparte... Digo porque ya pasó un tiempo importante. Aparte, ya ves que pasa. Habla más o menos de esto como para que alguien al menos pudiera dar algún tipo de explicación. Exacto. Ya te pregunta Gustavo y vamos al resumen, pero me imagino que algún colega también pudo sufrir lo mismo que vos, ¿no? No habrá sido el único así en el lugar. Es que no entendíamos la situación, Federico. Ustedes, imagínense, estaban todos muy tranquilos. Quisimos acceder a las unidades móviles y allí empezaron los empujones, ¿no? Porque a camarógrafos, a los asistentes, inclusive a los cronistas, sufrimos las agresiones. Lamentablemente no tenía por qué suceder lo que ocurrió. Gustavo quería decir algo. Sí, Gonzalo, no van a hablar porque ¿sabés lo que pasa? Si hablan van presos. Van presos en el sentido figurado, no los van a detener. Exactamente. Pero hubo un error de aplicación del protocolo. No se podía haber entrado así. Cuando hay un desalojo, por más que sea una usurpación, y uno ha cubrido muchos procedimientos de este tipo, y vos también, lo primero que se hace, y aparte estoy hablando con policías que me están mandando información, lo primero que se hace para evitar, y acá lo marcaba también la doctora, se trata de recuperar de forma pacífica. Obvio que un desalojo se tiene que usar la fuerza, pero se trata de que la consecuencia o el daño colateral de la aplicación y el uso de la fuerza sea el menor posible. Entonces, ¿a qué se apuesta? Al desgaste. ¿Cómo se desgasta esta situación? Cerrando y acorregando el perímetro, que únicamente pueden entrar los vecinos de la cuadra, a esa cuadra, esos 100 metros que están frente a la fábrica, y listo, los aislás, y esto es lo que se está cuestionando, que no se hizo, no se aplicó protocolo con ese operativo, esas maniobras de desgaste. Y después hay que tomar el techo. Le dejaron a la gente que estaba copando la fábrica, la posibilidad de arrojar objetos contundentes del techo. Ese fue el gran error. Entonces, por eso no van a hablar. Ninguno va a hablar con vos ni te va a pedir. Te digo algo, porque nos llamó... No, perdón, disculpame, te interrumpa, nos llamó la atención esto. No hubo un intento de arreglo, no hubo un intento de acuerdos previos con los trabajadores o con los delegados, que finalmente es lo que la mayoría de los desalojos ocurre. Aquí ni siquiera pasó eso. La policía comenzó a avanzar por uno de los laterales, corriendo todo a su paso. Por eso, veíamos a la masa de trabajadores que venían circulando y corriendo y tratando de escapar de los gases a este sector, donde estaba la mayoría de ellos, porque atrás nuestro estaban en tala de los gaseos, las carpas, las mesas y demás. Gonzalo, también es cierto que los mismos trabajadores ayer decían que estaban siendo advertidos, que les dieron 72 horas, y que ayer vencía el plazo, y que por eso estaban ahí, porque sabían que se venían. No fue una sorpresa ni mucho menos. Ahora, la manera, la agresión a los periodistas, bueno, sin palabras de eso. Ahora, a todo esto también hay una mujer policía que fue herida, Gustavo. Natalia Soledad Tapia Almeida. Yo te iba a pedir si tenés la imagen en este momento para verla, porque tenemos algo de información. Esta es la mujer que fue trasladada, la mujer policía. Sí, se llama, es la sargento Tapia Almeida Natalia Soledad. Exactamente. Vean las imágenes, esto fue hace cuánto, media hora? Más o menos. 40 minutos. Bueno, tiene fractura expuesta de tibia y perone, Greta. Miembro inferior derecho. Producto del golpe de una tremenda piedra. ¿Qué sos diciendo? No arrojaron piedras. No, no, volaba de todo, Fede. Nosotros tiramos piedras. Te digo más, vos hablabas del tema de las cámaras. Volaban cámaras, volaban trípodes, volaban tacho de pintura, de todo volaba. Bueno, esta sargento tiene justamente todas estas fracturas expuestas de tibia y perone, miembro inferior derecho, producto del golpe de esta tremenda piedra que fue arrojada desde el techo. Sí, sí, sí. Está identificado y está detenido el agresor de esta mujer policía. Ahora, hay que tirar, tiraban con bancos desde el techo. Por eso comparto lo que decías vos ahí. Dios estuvo ahí. Sí, sí, sí. Porque no hubo muertos en milagros. Fíjense, aparte lo que es el ancho de la calle y arrojaron gases lacrimógenos. En el protocolo está, que en un espacio así no tirás gases. No, y aparte en el medio de todos los que son trabajadores de prensa, que están cubriendo, que están laburando, y que todos sabemos porque en cierto modo todos nos ha tocado en algún momento ir a cubrir, hacer calle y demás, realmente fue tremendo lo que vivían, Fede, porque los gases lacrimógenos, en momentos no se puede hablar, no podés ver realmente, te vuela de todo, un piedrazo que te rompa la cabeza, como le pasó a esta mujer, que estaba, bueno, en este momento estaba cubriendo, estaba haciendo lo que le tocaba en realidad a la policía. Y que repriman de esa manera, realmente fue caos. Bueno, del lado derecho es el momento del traslado de la mujer policía. Como dijo Gustavo, fue identificado el agresor, el que arrojó la piedra desde el techo, y del lado izquierdo la cantidad de efectivos todavía en el lugar. Vamos a hacer una cosa, son las 10 y media de la mañana. Seguimos, seguimos todo el tiempo, desde Florida con Gonzalo Carnevale, recuperate un momento, Gonzalo, fíjate, no sé, si podés tomar un café, hacer algo para calmarte un poco, porque debe ser muy difícil estar en este momento, allí donde estás vos. Vamos al resumen de todo lo que pasaba, ¿a qué hora empezó exactamente el tema de los incidentes? Ocho y diez, ocho y cuarto de la mañana, ahí arrancaban. Bien temprano, claro. Y se extendieron a lo largo de casi hora y media. Y sí, sí. Gente que los bajaron del techo, bueno, y todo lo que sabemos y estuvimos mostrando. Ahí lo que yo advierto es que no hubo... A ver, se puso todo en manos de la policía. Y no funciona la cuestión así. ¿Cómo tendría que haber sido? Tendría que haber negociado, por más que se sabía, el desalojo ahí estaba, estaba la orden no solamente del fiscal Larra Mendes, sino también de la jueza Rodríguez Mentasti. Pero esto es un conflicto laboral. Y acá hay varias patas que intervienen también. Está el tema de la usurpación, que es un delito, e interviene la justicia. Pero acá también tenía que haber existido algún tipo de mediación. Y el operativo de desgaste. Claro, repito. Quienes participaron también del operativo policial no tuvieron en cuenta muchas cosas. Yo estoy viendo por la información que me llega que la mayoría de los policías que estuvieron en el operativo, tanto de infantería como de seguridad, no son de la zona. Ah, bueno. El policía de la comisaría local estuvo acordando el perímetro, pero creo que el jefe del operativo no tenía dónde estaba. Esto es lo que denunciaban también los trabajadores de PepsiCo cuando hablaban de la jueza que había determinado el desalojo, ¿no? Exactamente. Que no tenía jurisdicción, que no podía hacerlo. Esto es lo que ellos decían, ¿eh? Pero uno pudo averiguar y sí. Y sí, al final podían hacerlo. Porque es el tema de usurpación. No sé, porque ellos apuntaban un conflicto laboral. Pero además del conflicto laboral que existe entre PepsiCo y los trabajadores, hay otro hecho importante que es la usurpación. Ellos estaban haciendo una ocupación ilegal de un inmueble que no es un propietario. Claro, claro. Y entonces lo que hizo el propietario del inmueble, el dueño, es presentar una denuncia. Una denuncia en una fiscalía penal. La usurpación es un delito. ¿Qué hizo la jueza? Ordenó un desalojo y el fiscal también. Lo que pasa es que ellos argumentaban en que estaban en realidad no tomando la fábrica, sino que se quedaban ahí para cuidar su puesto de trabajo y que después no dijeran que habían hecho abandono de trabajo. Pero en realidad... Es un delito. Claro, claro. Estaban ocupando la fábrica de manera ilegal. La cosa es que se chocan también los intereses de la defensa de la fuente de trabajo y el interés del dueño, que es la reposición de un bien que es mío. Como dijimos, la empresa ha tomado la decisión de hacer esto inamovible. La decisión de los despidos, del traslado. Irreversible e inamovible. Estas son las dos palabras que utilizan directamente desde la empresa para definir esta decisión y esta situación allí en Florida. Se suma a la mesa Alan, Ferraro, que en muchas coberturas nos acompaña allí en exteriores. No has estado en los últimos tiempos, Alan, buen día. Buen día. En PepsiCo, porque siempre hemos estado con otro tipo de coberturas, pero sí tenés bien claro lo que es, por tus experiencias, el accionar de la policía. Cuando algo es prolijo y cuando algo es desprolijo. Y los resultados de ello. Exactamente. Muchas veces pasa que la policía directamente no actúa y en otros casos sí actúa, pero actúa mal. Entonces no hay un término medio. Y pasan cosas como la que veíamos hoy. Agresiones a los periodistas también, insultos de los policías contra la prensa que está haciendo su trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de una marcha de Ni Una Menos en Plaza de Mayo, transcurría bien hacia el final, llegaron un grupo de extrema izquierda a agredir la catedral. La policía no se movió de ahí. Y luego de agredir a la catedral, agredieron a la prensa. Al punto que el móvil de exteriores de Canal 26 se tuvo que ir del lugar. Tuvimos que bajar señal en vivo. Recién después llamaban desde el Ministerio de Seguridad pidiendo que nos acerquemos a la policía. Y mucho después, cuando ya habían hecho todo lo de estos... Bueno, eso fue el día, y después vamos a ver, Alan, las imágenes, en que los policías quedaron detrás de la reja cuidando la catedral. Fue un día alrededor de las nueve menos cuarto de la noche. Estábamos en vivo. Era la protesta de las mujeres, que... Era de una menos, y después se colaron las que estaban en contra del aborto. Pero estas que aparecieron, estaban en contra del aborto, exactamente, y querían prender fuego, literalmente, a la catedral metropolitana. Y después tenemos estos casos, donde actúan con poco profesionalismo, si uno se pone a ver cómo se dio el dispositivo. Vimos las corridas, los objetos, inclusive yo escuchaba las coberturas en distintos canales, y los periodistas tenían dificultades para hablar. Sí, para hablar, no podían hablar, porque los gases lacrimonios... Hay movimientos, ¿eh? A ver si podemos ir, Alan, un momento allí, a Florida, en vivo y en directo, y ahora sí ya vemos el resumen de todo lo que pasó. Hace menos de una hora en el lugar. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si Gonzalo escucha, sino directamente con Gustavo Carabajal. No, vamos allí. Sí, sí, acá, acá estoy escuchando, Federico. Dale, vas. Bueno, estaban realizando una asamblea, a los trabajadores, a unos metros donde está ubicada la policía, ahora se fueron acercando un poco más, desplegando una bandera, modo de protesta. Por ahora la situación permanece, de alguna manera, en calma, pero también, de cierta forma, una cierta tensión, porque la policía está en el lugar, los trabajadores todavía no se retiran de aquí de la zona, es más, han decidido avanzar, como te decía, y casi ubicarse al frente de la planta, muy cerquita de donde está ubicado el cordón de la policía, mientras permanecen algunos también legisladores aquí en este lugar. Esta es la bandera, que yo les comentaba, que están desplegando en estos momentos, los trabajadores muy cerquita de este lugar, y mientras tanto continúa, porque lo estoy observando, a una cuadra aproximadamente, alguna de las barricadas que quedaron, con cubiertas en llamas, a 100 metros donde estamos nosotros, y donde también hay un puñado de trabajadores. Gonzalo, vamos al resumen, te parece, tenés algo para agregar, para presentar, me gustaría que lo presentes vos, este material, porque estuviste en el lugar, porque te agredieron, entonces, decinos, cuáles fueron los datos más relevantes de este desalojo tan violento, te escuchamos con los principales detalles, y directamente vamos a ese informe, dale. El avance de la policía, la presencia de los trabajadores aquí en el frente de la planta, las dudas sobre los detenidos, los heridos, hablábamos con el comisario más temprano, nos decía, tenemos 15 efectivos heridos, los detalles que todavía no se conocen, pero vamos a ver todo lo que ocurrió hace minutos, aquí desde Florida. El avance de la policía, El avance de la policía, El avance de la policía, la policía, el recruiteddit de la policía, la policía, la policía, la policía, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lógicamente, porque si ellos no salen, de alguna manera tienen que acceder ellos adentro. Pero a mí lo que me llama la atención es que no nombraron un negociador y que a su vez los trabajadores tampoco hayan nombrado un negociador para poder charlar a ver cómo desalojar de esta manera pacífica. Porque los trabajadores sabían que iba a suceder eso. Sí, igual lo del tema de la puerta, yo escuché versiones que decían que estaba soldada y que por ese motivo, como no podían entrar, tuvieron que actuar con esa fuerza. Tal vez después en el móvil Gonzalo lo pueda corroborar. Pero por ese motivo la terminan volteando de esa manera porque estaba soldada la puerta. Es muy probable porque ellos desde adentro pretendían resistir todo lo que podían. Todo lo que podían. De hecho, se han quedado en el techo. O sea, ese es hasta el último minuto de resistencia, ¿no, Alan? Sí, también me pregunto acaso si la puerta estaba blindada, que es una posibilidad por la empresa multinacional de la que se trata, ¿no? Pero sí, seguramente Gonzalo desde el lugar y tal vez tenga la posibilidad de mostrar luego los cartuchos, los envases del gas lacrimógeno. Vos sabés lo que será eso, ¿no? Cómo habrá quedado el panorama. Ahora cuando retomemos el contacto vamos a verlo esto. Los cartuchos, cómo ha quedado todo destrozado. Y vamos a hablar también con uno de los tantos diputados, funcionarios, políticos que se han acercado al lugar en apoyo, claramente, a los trabajadores y condenando esta situación. Bueno, allí lo vemos, él es Leonardo Grosso. Él es diputado nacional del peronismo para la victoria. Así está con Gonzalo Carnevale. Gonzalo, lo vamos a presentar al diputado, pero también te pregunto por esto que decía Alan recién. El lugar debe ser un desastre realmente, los cartuchos. Bueno, imposible estar allí en este momento. Es así, es como bien relataba Alan. Pero estamos con el diputado Leonardo Grosso, el Movimiento Evita, para charlar con él. Porque también vivió lo que fue, toda esta locura, ¿no? Que se vivió. ¿Cómo lo vieron ustedes? No, muy triste, la verdad. Se ha completado el desalojo, ha habido represión. Hay detenidos, aunque el fiscal diga que no. La verdad es que muy triste. 600 trabajadores y trabajadoras se quedan sin su fuente de empleo. Y la única respuesta que tiene el Estado para darle a estos trabajadores y a estas trabajadoras es la represión. Hoy a la mañana, muy, muy, muy temprano, una trabajadora hablaba con un medio, no recuerdo con cuál, y decía, María Eugenia Vidal, que siempre habla de los hijos y de nuestros hijos en la provincia de Buenos Aires, y de quién va a cuidar a nuestros chicos. ¿Quién va a cuidar a estos chicos? ¿Qué le van a decir estos trabajadores hoy a la noche cuando lleguen? Hola, Grosso, buen día, desde Canal 26. Le pregunto, ¿había alguna otra manera de solucionar o determinar esta situación? ¿Y cuál era? No, por supuesto que había alguna otra manera de resolver esto. ¿Cómo tendrían que haberlo hecho? Esta planta se está desmontando porque está trayendo productos que producen en otros países, digamos. O sea, ha sido conocido hace poco que importan las papas fritas de Chile, digamos. Entonces, sí había otras maneras, como ponerle un límite a esas importaciones. Había otra manera, hubo otras herramientas. Existen los repros como forma de garantizar la fuente de empleo. Son 600 fuentes de empleo. Todos los empresarios saben muy bien lo que cuesta crear una fuente de empleo en la Argentina. Ahora, destruirla es muy fácil, ¿no? Eso lo tenemos claro y desde ya, con anticipación, se podría haber evitado todo esto. Ahora digo, llegado el día, llegado el día de hoy, después de esta advertencia, de este plazo de 72 horas que les habían dado, ¿por qué se actuó tan mal, según usted? Y según mucha gente, bueno, a ver, lo estamos viendo. Hay gente herida, detenida, han lastimado a nuestros camarógrafos. Yo creo que hubo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y por qué no se resolvió de otra manera? La brutalidad de la policía y la falta de información o conexión del fiscal y la jueza con las personas implicadas en esta situación, tiene que ver con que hubo una decisión política de reprimir, demostrar que se reprime a los trabajadores, demostrar a los trabajadores qué pasa cuando intentan defender su fuente de empleo, digamos. Esto ha tratado de ser ejemplificador, si se quiere, desde una mirada que pretende que los trabajadores y las trabajadoras se queden en su casa mientras van viendo cómo se pierden su puesto de empleo. Esto me parece que es lo que pasó y lo que vimos. Fue vergonzoso el trato del fiscal. Hace un rato estuvimos con el fiscal, con la compañera Miriam Pregman, ¿por qué vergonzoso? La verdad es que una vergüenza, una vergüenza. No nos atendía, no nos atendía. Estuvimos ahí, tuvimos que decirle, miren, tenemos que hablar porque dicen que hay detenidos y no hay ninguna información oficial. No hay detenidos, hay demorados, dice él, y están en la comisaría de San Fernando. Hay cinco personas detenidas en la comisaría de San Fernando, ahora le están haciendo los chequeos médicos, está haciendo un grupo de compañeros y compañeras para allá, para ver que estén bien y que esa situación se haga regular. Hay personas heridas, nosotros vimos como desde acá, todos los medios vieron como desde acá se llevaban personas heridas y nos dicen que no hay personas heridas, la verdad. No, no, la información, Grosso, la información oficial, la información oficial habla así de al menos 10 detenidos de varios heridos y de los dos lados, trabajadores e incluso policías. Una mujer policía, lo veíamos recién, que fue agredida por un hombre que estaba protestando en el lugar salvajemente, que también tuvo que ser trasladada. Así que acá, por eso decimos, no ganó nadie, perdieron todos. La información oficial del fiscal es que hay cinco detenidos que son trabajadores y que están en la comisaría primera de San Fernando. Bueno, le podemos acercar los datos y las imágenes. Entonces, el fiscal, por ejemplo, de la policía que fue trasladada o de tantos heridos. Gustavo. Diputado, ¿nos puede ilustrar sobre una cuestión que no entiendo? Buen día, antes que nada. Y le quiero preguntar esto. Había cerca de 400 empleados, 380 acordaron, 20 no. En las últimas horas se sumaron 30 trabajadores que no tienen nada que ver con la empresa. Hay un personaje ahí que es delegado gremial de Kraft, Poque Hermosillo, que no tenía nada que hacer en este conflicto. ¿Usted me podría explicar eso a mí y a toda la audiencia? No sé, no sé, yo no... A ver, acá estaban los trabajadores, habían decidido tomar la planta... Pero no son todos los trabajadores, es una parte minúscula, diputado. No, bueno, eso lo dice usted. Yo acá vi trabajadores y vinimos a solidarizarlos con los trabajadores que estaban acá. Las cuestiones internas de la comisión de los trabajadores son cuestiones que ellos tienen que llevar adelante, los consensos, los acuerdos o los desacuerdos que ellos lleven. La realidad objetiva acá es que por la política económica del gobierno de Mauricio Macri se están cerrando 600 puestos de empleo, se están dando de baja 600 puestos de empleo en una planta... Pero la mayoría acordó, Hermosillo. En Vicente López. Empleo con Urbano. Y estas personas... La mayoría acordó. Se quedan sin empleo. La mayoría... Yo también, a ver, yo soy trabajador. Pero la mayoría acordó. No había necesidad de llegar a este punto. Porque la mayoría había acordado. Los que se quedaron en la planta... No, ¿sabes por qué le digo? Porque acá hubo una cuestión que fue mal manejada. No, porque ahora quieren discutir eso. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que quieren desviar la discusión y quieren discutir qué pensaban algunos trabajadores, qué pensaban otros trabajadores. Yo no quiero discutir ni desviar la discusión. Es que en realidad no es desviar la discusión. En realidad ese es el problema de fondo. Para todos los argentinos. Para todos los argentinos. Termino esta idea. Termino esta idea. Porque se me parece... Sí, sí, sí. Para todos los argentinos hay 600 puestos de empleo menos. Eso significa que haya menos recursos en el mercado interno. Eso significa 600 familias que no tienen cómo llevar un plato de comida a la casa. Que no tienen cómo proyectar de acá hasta fin de año. Que van a tener que... Que se suman a la masa de desocupados que ha crecido mucho en este año y medio. Esta es la realidad. Esto es lo que tenemos que discutir. Este es el problema que está teniendo la Argentina. Ahora, Grosso, ¿por qué durante...? Las abuelas dicen para muestra se falta un botón. Ahora, Grosso, yo la verdad que escucho lo que usted dice. Y la verdad que comparto muchas de las cosas. Porque no se está viviendo nada bien. Ahora, ¿por qué estos últimos dos años y los ocho anteriores también se han encargado de destruir al país? ¿Por qué los políticos reaccionen de esa manera? No, no, que coincido con varias de las cosas que usted está diciendo. Y me pregunto, ¿por qué estos últimos dos años y los ocho años anteriores también se han encargado de joderle la vida a los argentinos? Porque no han traído soluciones. Lo que la gente dice en general es que Macri, es que Cristina, es que los que estaban antes y los que vinieron después son todos iguales. Que piensan en ellos y no en la gente. Entonces, ¿usted qué considera de esto? Mirá, te digo un pensamiento político alrededor de eso. Yo creo que hay sectores interesados que durante este año, que es un año electoral en la Argentina, se discuta un gobierno que terminó en diciembre del 2015. Y yo creo, y de hecho para eso están construidas las elecciones intermedias, pensadas institucionalmente, para hacer una validación o no del gobierno en curso. Yo creo que estas elecciones tienen que ser una validación o no del gobierno en curso. Y creo que este año se tiene que profundizar mucho la discusión acerca de cuáles son las medidas económicas, políticas, sociales que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal. Sobre todo cuando se encuentran con un 30% de pobreza. Entonces, lo que quiero discutir es eso. Y concretamente, nosotros teníamos problemas económicos, sin duda. Gravís, 30% de pobre, Grosso. Imagínese, 30% de pobre. No sé si no sería, si no es un problema grande. Teníamos problemas, pero no teníamos estas situaciones. No teníamos el desmantelamiento de grandes plantas en la Argentina de empresas que la han juntado con pala, porque PepsiCo no es una pyme que no puede afrontar la brutalidad del tarifazo. Eso también hay que saberlo. Acá no es una pyme que está echando tres laburantes porque no puede afrontar el tarifazo. Esto es una multinacional que está desmontando una parte de la producción para importar desde los países limítrofes. Hay gente que dice, ¿y de Cresta Roja qué opina? Y de Kraft Food también. Buen día, Grosso. Alan Ferraro lo saluda. Sobre el contexto económico, recién lo decía acá Federico, un arrastre de 30% de pobreza. El contexto económico tampoco cambió tanto, porque yo recuerdo en el 2009 que también reprimieron a trabajadores en Kraft Food. Y era también una multinacional. Sí, sí, en Kraft y en Enferitazza. Yo estuve en Enferitazza mientras reprimieron, denunciamos la represión y yo no creo que esta sea la manera de resolver los problemas sociales. Si nosotros creemos que la manera de resolver los problemas sociales es con la policía, con la gendarmería. Cuando fue Enferitazza y Kraft fue con la gendarmería, el gendarme Carancho y demás. Nosotros lo denunciamos y estuvimos en contra de eso, porque no es la forma de resolver los conflictos sociales. Y acá tampoco era la forma de resolverlo. Sí, pero cuando fue lo de Kraft... Y si el diálogo no se puede llegar a una conclusión, hay que estirar el diálogo hasta que se encuentran las soluciones. Pero cuando fue lo de Kraft... Esa es la única salida posible. Diputado, disculpe, cuando fue lo de Kraft, quien estaba a cargo del gobierno era Cristina Kirchner. Sí, sí, y Enferitazza también. Yo le estoy diciendo Kraft y Enferitazza también. Y se reprimió ahí. Fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y el que reprimiera a Berni, no sé si es que no se está escuchando bien, pero yo le estoy planteando que nosotros denunciamos eso. Y de hecho, compañeros, no fueron víctimas de la represión. No, totalmente. Vamos a liberarlo, porque me imagino que está allí con esta situación y no debe tener mucho tiempo más. Por eso decimos, lo que la gente opina cuando nos escribe, cuando nos llama, cuando nos ve y demás, que en definitiva es lo que importa. El resumen de esas opiniones, según la gente, según el público, es que son todos iguales. Entonces, esto es lo que dice hoy la gran mayoría cuando nos ponemos a escuchar y a analizar. Ni de un lado, ni del otro. Yo solo... Ni grieta, ni no grieta. Solo una cosa para... Y nadie se da por nosotros. Por eso, por eso. Por eso, solo una cosa. Los conflictos sociales no se resuelven con represión. Si nosotros logramos ese acuerdo en la Argentina, vamos a vivir en un país mejor. Gracias, Grosso. Que tenga buen día y gracias por charlar con nosotros. Tenemos imágenes aéreas, Greta. Tenemos imágenes aéreas. Sí, sería bueno compartirlas, ¿no? Para ver, en definitiva, bueno, cómo quedó todo esto después de ese alojo tan violento. La verdad que es tremenda la imagen. Y yo lo escuchaba recién al diputado, ¿no? Y siempre estamos en la misma. En el hecho de repartir culpas y nunca encontrar soluciones. Porque la verdad que es como lo más fácil. Culpamos al gobierno anterior, al actual. Y la solución, ¿cuándo llega? Recién salí del estudio y estuve hablando... Tuve una comunicación con alguien de la justicia. Que conoce la situación que se está viviendo en PepsiCo y que se vivió. Lo que me dijeron fue esto. Por eso le preguntaba al diputado si sabía. Hubo 380 empleados, la gran mayoría que arregló. Se fue de forma pacífica. Llegó a un acuerdo y se fue. Que lo que quedaba dentro de la planta eran 20 empleados legítimos de PepsiCo. Y que en los últimos días se le sumó gente de craft. Me contaba... Gustavo, te tengo que interrumpir un momento porque está llamando Gonzalo Carnevale. Yo no sé si hay algo urgente en el lugar. Ah, mirá. Bueno, bastante urgente. La verdad que al menos para mostrarlo. Sí, Gonzalo, te estamos viendo, ¿eh? Gas pimienta. Sí, sí. Bueno, ahí está. Esto es lo que dijo Gustavo, gas pimienta. Recién hablaban de los elementos que utilizaba la policía. Uno de estos es eso. Obvio, te imaginate la gente que estaba laburando, por eso no podían ni abrir los ojos, no podían hablar porque se les secaba la garganta, no tragaban aire, casi. Esto es lo que tenemos acá. Fíjense, les mostraba la campera, miren el micrófono. Sí. A ver, vos decías que tu compañero también quedó con la ropa prácticamente arruinada, destrozada, ¿no? Sí, tiene también la ropa manchada. Es nuestro camarógrafo, que está esperando la cámara en estos momentos. Sí, 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 sí. Y la policía que sigue en el lugar. Estabas diciendo algo, Gustavo. Sí, que este conflicto ocurrió, primero, porque hubo gente que ocupó de forma ilegal un inmueble. Y acá, lo que estoy diciendo no es ponerse de un lado o del otro, estoy dando información objetiva. Después la policía que actuó de forma desordenada y por lo menos con mala praxis. Fíjense lo que está mostrando Gonzalo Carnevale, a él le pegaron, le pegaron también a otros colegas de periodistas, camarógrafos, técnicos, que han sufrido en carne propia y en el cuerpo esa mala praxis policial. Pero quiero marcar algo, porque acá también hay una cuestión política de parte de aquellos que ocupan. Sí. Porque son 20, a lo sumo se le sumaron 50 que no tenían nada que ver, por eso marco la diferencia. Están los trabajadores legítimos de PepsiCo con un reclamo, que más allá de que están ocupando, están reclamando por la fuente de trabajo, pero están reclamando cometiendo un delito. No hay que olvidarse de esto. Y a esto se le suman 50 infiltrados, 50 integrantes de un grupo de fuerza de choque, entre los que estaba un delegado de Kraft, que apareció y me decían, lo vimos por la televisión arrojando piedras en el techo. Liliana. Sí, evidentemente están buscando un rédito político las personas que se han sumado. No sé cuál será, pero bueno, nos imaginamos todos cuál es. El caos, sí. Bueno, lo que ven ahora es, desde Florida, las imágenes aéreas. ¿Qué pasa? ¿Hay gritos otra vez en el lugar? Sí. O escucho mal. Perdónen la desprolijidad. Vos sabés, Alan, que en este tipo de transmisiones pasan estas cosas. Sí, las comunicaciones se alteran. Sí, sí. Ahí estoy prestando atención, en la terraza, porque en algún momento circuló una versión de que todavía había algunos trabajadores que estaban en el interior de la planta, aquellos que habían tomado la terraza, que amenazaban con tirarse. Entonces, aparentemente se estabilizó ya la situación. Ahí estamos viendo las imágenes del dron. Se está desplazando por lo que ya es justamente esta terraza y alcanzábamos a ver policías recién. El tema es cuánto, cuán legítimo era el reclamo y la toma cuando la mayoría ya había arreglado. Ojo, acá no es ponerse ni de un lado ni del otro. Es ser objetivo. Todos los trabajadores tienen derecho a defender la fuente del laburo. Pero ¿hasta qué punto? Cuando se choca con los intereses de otros. Todos tenemos... La Constitución dice que uno tiene derecho a manifestarse. Pero ¿hasta dónde es legal eso si vos estás cortando una ruta? Perdón, yo una consulta. Es lo mismo. Ahora, los dueños de la fábrica PepsiCo que le iban a trasladar a Mar del Plata, ¿le habían asegurado el trabajo a todos los que estaban en la planta? No. Claro. A la mayoría no. O sea, el reclamo era de los que se quedaban sin trabajo. Están hablando los trabajadores en este momento. Allí vuelve otra vez la atención y las declaraciones. Ah, trabajadores y policías también. Están todos hablando del lugar. Vale. No sé si ya está utilizado o está vacío. Está con precinto. Se le cayó un efectivo. ¿No está utilizado? No, está con precinto. Prefiero a las pimientas que acabábamos de mostrar en imágenes. Está con precinto. ¿Lo querés para pasear? ¿Para mostrarlo? ¿Lo querés? ¿Para qué lo querés? ¿No había? ¿Está cargado? Está cargado. Está sin usar. Está sin usar. ¿Quién lo tiene ahora? No se ve como tirano. Siguen siendo los perros del poder ustedes. Bueno, tenía que ver con lo que mostrábamos nosotros, ¿no? Federico, fíjense, el gas pimienta que nosotros... Ese se puede tirar a la distancia. ...de nuestro poder. A la distancia. Se lo quedó inmediatamente uno de los trabajadores de PepsiCo. Y bueno, ahora los efectivos de la policía, uno de los comisarios, que era el que veíamos en imágenes, era el que se lo fue a reclamar. Decía que estaba cargado, que se le había caído a uno de los efectivos y que lo querían recuperar. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? El jefe del operativo la va a pasar mal porque va a tener que rendir cuentas, va a tener que enfrentar todos los pedidos de explicaciones que le van a llegar desde asuntos internos. Acá ya el ministro Ritondo ordenó que intervenga asuntos internos porque hubo por lo menos una mala praxis. Entonces, vos y todos los compañeros no tenían que haber pasado por esta situación. Además, hay otro detalle importante. En algo le doy la razón al diputado Grosso, que tal vez haya existido una mala comunicación y una mala aplicación de esa orden de desalojo que dio el fiscal Gastón Larramendi y la jueza Alejandra Rodríguez Mentasti. Preguntaba, también cuando salía del estudio, si se puede dar un desalojo en tan poco tiempo, si no hay una cuestión política detrás. Me decía alguien de la justicia, un magistrado, si el desalojo está probado, si está probada la ilegalidad de la ocupación, el desalojo se puede dar en cuestión de horas. Eso es lo que me estaba informando alguien de la justicia. No sé si acá la coincide. Sí, es así. Es así, doctor. Sí, es así. Diferente es cuando está una casa usurpada que uno supone que por ahí tienen un contrato trucho, pero esto es indudable que es una usurpación. Es una usurpación, claramente. Sí, Gonzalo. Bueno, estamos con el diputado Juan Carlos Pordano, que se hizo presente para apoyar a los trabajadores de Pepsico, diputado Bolívar. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, sí, de izquierda socialista, de frente de izquierda, estuvimos con nuestro militante y bueno, desde hace tiempo ya en la planta. Llevamos el tema de Pepsico al Congreso para evitar esto. Si presentamos un proyecto de resolución primero, para que se abriera el debate y para decir la situación en la cual estaba, porque el desalojo era inminente. La Cámara de Diputados levantaron toda la mano, no se puede debatir el tema. Y en segundo lugar, presentamos un proyecto de ley de izquierda socialista, del Frente de Izquierda, para que estas plantas, que es una multinacional yanqui, que en el 2016 demostró una facturación de 10.000 millones de dólares, así que no estaba en crisis, pero cierra la fábrica para contratar a nuevos trabajadores con la mitad del salario, sean estatizadas y puestas a funcionar bajo control de los trabajadores. Eso es una de las medidas de nuestro proyecto de emergencia para terminar con la desocupación. Diputado Juan Carlos Giordano, lo conecto con nuestro compañero. Buen día, Giordano, desde Canal 26 los saludamos. Usted tiene el dato confirmado de que es así, de que en realidad, porque esto lo dijeron también los trabajadores semanas atrás, cuando hablamos con ellos, que esta planta era rentable, que no estaba inmersa en la crisis de la economía y de la industria, y ahora usted agrega el dato de que todo esto lo hicieron para contratar nuevos empleados y pagarles la mitad. ¿Usted tiene la confirmación de que esto es así? Pues los dueños dicen otra cosa. No, claro, sí, sí. Sí, no, no, no. La confirmación 100%. A ver, la empresa presentó un concurso preventivo de crisis. No fue preventivo para nada porque el otro día cerró la fábrica y dejó un 0,800 para que los trabajadores llamen para cobrar la indemnización. A algunos trabajadores le han ofrecido el 200% de la indemnización, quiere decir que no es una empresa en crisis. Y en segundo lugar, no es un concurso preventivo de crisis porque la propia empresa argumenta una facturación en el 2016 de 10.000 millones de dólares, de los cuales el 10%, o sea, 1.000 millones de dólares está sacada de la fábrica que tiene la empresa en Argentina, en este caso una de ellas, como la de Vicente López. No hay concurso preventivo de crisis ni de nada. O sea, esto logró el aval del Ministerio de Trabajo. Lo que no se puede entender es que el Ministerio de Trabajo y el gobierno de Macri, que se reunió con Donald Trump y dijo las inversiones extranjeras y todo lo demás, lo primero que hace es dejarle las manos libres a una multinacional como PepsiCo para que cierre la planta y deje en la calle a 600 trabajadores. Lo mismo hizo con Angela Merkel, se reunió hace poco, van a venir los capitales alemanes. Bueno, hay una empresa alemana en Zarate que cerró. Esto es un verso completo. Y bueno, la complicidad del Ministerio de Trabajo y todos los dirigentes sindicales de la CGT ante esta situación es aberrante porque lo que le dijo Rodolfo Daer del sindicato a los trabajadores cuando fueron a pedir para que fije una medida de fuerza para evitar esto, le dijo, no, esto es una barbaridad, no podemos hacer nada, cobren la indemnización, cuando los trabajadores no querían cobrar la indemnización porque quieren defender los puestos de trabajo y les dijo, Daer, voten bien en octubre, Daer está apoyando a Randazzo, o sea, los dirigentes sindicales están haciendo campaña electoral con los trabajadores diciendo ahora, ¿cómo le gusta a la política meterse en el medio de todo? Digo, ¿cómo le gusta a los políticos meterse de cualquier color, de cualquier sector, meterse en todo? Cuando hay una oportunidad, una ventanita, una luz, allí están también, es impresionante. Digo, porque usted lo contaba, que Daer, que apoya a Randazzo, digo, el otro que opina, el otro que le pega a Macri, que defiende a Cristina, digo, todos aprovechan también estas situaciones y si es parte de la política nadie puede decir nada. Ahora, yo le pregunto, recién Gustavo Carabajal daba la explicación y la información de que de la totalidad de los empleados, el que estaba resistiendo es un grupo minúsculo, que la gran mayoría arregló, o con retiro voluntario o con el pase directamente a la planta de Mar del Plata. ¿Usted qué tiene de información al respecto? Es un grupo tan minúsculo. Claro, desde que presentaron el concurso preventivo hace 10 días hasta el día del desalojo, acordado con el Ministerio de Trabajo, la patronal y el gobierno, lo que hicieron es jugar con la desesperación de los trabajadores. Acá estamos hablando de familia, de ama de casa, de que tienen 4 o 5 hichos, gente que tiene que pagar el alquiler. Entonces jugaron con la desesperación, algunos le dijeron te vamos a pagar el 200%, acepten porque si no... Y bueno, los que quedaron resistiendo, bueno, son un grupo de trabajadores para demostrar que la planta estaba bien, están las máquinas cuidadas por ellos, hay stock en la planta para poderla funcionar nuevamente, que es lo que nosotros decimos. Ante esta situación, una fábrica de este tipo debería ser estatizada y puesta a funcionar bajo el control de los trabajadores para que no se pierdan los puestos de trabajo y se siga produciendo. Estamos hablando de que PepsiCo es una alimenticia. De un kilo de papa le sacaban 1.000, 1.500 pesos porque eran los ENAC, que después los venden a 10 gramos, 25 pesos. Es una barbaridad, las ganancias son siderales. En este punto del grupo minúsculo es donde a vos te hace ruido, Gustavo, porque veo que nuevamente... Sí, disculpe, diputado, pero la cuestión acá me hace ruido y disculpe la pregunta, pero no estamos ante un hecho donde se contraponen y se chocan dos intereses porque el trabajador, yo también soy trabajador y eso la sube, la aclaro, no se tiene derecho a defender su fuente de trabajo y a pelear por lo suyo. Ahora bien, ¿no se puede hacer de otra manera en vez de tomar por la fuerza y cometer un delito como es la usurpación? No, no, es que eso no es ningún delito. Ah, la usurpación no es un delito. El Código Penal lo usa el gobierno. No, pero no hay usurpación, le vuelvo a repetir. Primero que esta decisión se tomó en una asamblea. Porque si los trabajadores hubieran cortado la Panamericana, cualquiera hubiese dicho, bueno, hay corte de la Panamericana, no, es decir, no dejan trabajar, etcétera, etcétera. Dijeron, ocupación pacífica de la planta. A tal punto no hay usurpación, a tal punto no hay delito y no se puede actuar con el Código Penal en estos casos, que los trabajadores que estaban ocupando la planta salieron y no hubo ningún delito ni nada por el estilo. Claro, pero la justicia... Nadie lo detuvo. Si, Ordano, la justicia ve todo lo contrario a lo que usted está diciendo. Por eso los pasos que siguieron... Pero la justicia, ¿sabe quién es la jueza? Que se saca fotos con Víctor Pose y con miembros del PRO. No, eso lo denuncian los trabajadores. No importa con quién se saca fotos, yo le digo que la justicia ve todo lo contrario. Por eso, el tema es que el conflicto de interés que está planteado acá... No se enoje, no se enoje, Jordano, lo escuchamos bien. No se enoje. Y el conflicto de interés que está planteado acá es una multinacional, Yankee, que tiene ganancias siderales porque es un grupo multinacional de miles de millones de dólares a nivel nacional, a nivel internacional. Y en segundo lugar, 600 familias que quieren cuidar los puestos de trabajo. La empresa que dice, yo quiero reconvertir mi industria, llevar la planta, porque hay una inversión no sé cuánto, en Mar del Plata. Como hay una disocupación tremenda, van a tomar a estos 600 trabajadores, si los toman, que no van a hacer esto, van a hacer otro, a la mitad del salario. Y se van a despojar de una comisión interna que defendía a los trabajadores y se van a apoyar en una comisión interna en el futuro, que responde a Daer, que no ha movido ni un dedo por los puestos de trabajo. Gracias por estos minutos, Jordano, le agradecemos. Yo lo que le pregunto al gobierno es decir qué es lo que está haciendo ante los despidos y las suspensiones. Ante los despidos y las suspensiones. Bueno, nosotros tenemos una propuesta para frenar los despidos y las suspensiones. Gracias, Jordano. Por la cierta de las plantas mafiosas y fraudulentas como en este caso. Gracias. Y también, permítame, y también si toma como sugerencia poder sumar a la propuesta, terminar con esta industria de los juicios laborales. No, no lo toma como sugerencia, no importa. Nosotros sí lo pedimos. Porque la mafia de los juicios laborales, según los empresarios, sigue haciendo desastres. No se enojó, Jordano, ¿no? No, está un poquito... No, él tiene un carácter así. Ok, van acá. Sí, sí, sí. Gonzalo, a ver si en el lugar... Creo que está el pollo Sobrero, me decían por allí. Así que si tenemos oportunidad, Greta, también hablamos. Sí, sí, sin dudas. Pero claro, Gustavo, vos lo que decías es que la justicia opina todo lo contrario o dicta todo lo contrario de lo que decía Jordano. Sí, lo que ocurre es que acá hay una jueza, más allá de si se saque foto o quién se saque foto, se puede cuestionar la legalidad o no de su... Uno puede estar de acuerdo o no con la decisión que tomó legales porque ella está legalmente constituida y legalmente designada a la jueza. Pero hay una orden. A mí me hace ruido, y perdónenme que insista con este tema, la cuestión política. Porque acá hay política de por medio. Dicen, esto es una decisión política de recuperar la planta. Pero también hay decisión política de aquellos que la toman. No sobrevivimos de ellos. Es que además tenés dos planos para poder plantear la discusión. Una cosa es el reclamo laboral genuino de los trabajadores que quedaron en la calle y uno tiene que ponerse en la piel de ellos. Y por otra parte está el uso político de eso. Por eso vamos a ver un lugar a los que le decían recién. Cuando se enojó, digo, porque aparecen todos, pero cuando todo explota, digamos. Totalmente. Al momento de quizás encontrar una solución y evitarlo, no ves mucha actitud. Sí, Lidiana. Además hay algo que me llamó la atención, que siendo diputado desconoce la legislación y mínimamente debería saber que en una usurpación no van presos. Por lo tanto, cuando salieron no fueron presos. Cosa que alegaba él que no hay usurpación porque no fueron presos. Lógicamente, porque no es un delito que lleve cárcel. En realidad fueron presos por atentado o resistencia a la autoridad y por lesiones provocadas a los policías. Y otra cosa que me llamó la atención es que así hincapié en que es una empresa yanqui. Una empresa yanqui, entonces, porque están de una manera despreciativa, ¿no? Entonces, porque están tan desesperados en trabajar en una empresa yanqui. Reconozco que son empleados cautivos porque en la nación no hay puestos de empleo, ¿no? Hay cierto sector que ya es una costumbre, ¿no? Cuestionar si son empresas yanqui y demás. Era fuente de trabajo para esta gente. Exactamente. Exactamente. Que no conduce a nada y que no se sostiene con nada, ¿no? Lo importante acá son las 600 familias que se quedan sin trabajo y que en el día a día tienen que pagar gastos, que tienen hijos, que tienen que comer, que tienen que pagar un alquiler, impuestos que cada día son más caros. Y en el medio se encuentran con esto, ¿no? Con un desalojo violento y con que se quedan sin trabajo. Ayer sabíamos que iba a pasar esto. Ayer cuando estaba el móvil. Lo veníamos marcando, sí, sí. El desalojo es violento. Mirá, ahí recién hablaban de dar traidor, le escribieron. Esa es otra cuestión importante, la pata sindical de todo el conflicto. Jordano lo criticaba recién. Y creo que con razón, ¿eh? Con razón. Creo que con razón. Le escribieron dar traidor. Me parece que con razón. En este país no hay patriotas. Hay comerciantes en la política. Hay comerciantes. Exactamente. Alan. No, veo las imágenes, ¿no? La violencia, la contundencia y la policía que trata de derribar una puerta que no puede, que se le caen las cosas. Hay que poner también el acento en el profesionalismo del operativo de seguridad. Porque lo que pasó fue un caos. Al punto que veíamos volar bancos desde una terraza. Resultó herida aquí la sargenta Otape Almeida Natalia. Exactamente. Que era lo que trasladaron, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene fractura expuesta de tibia y peroné. Miembro inferior derecho, producto del golpe de una tremenda piedra que fue arrojada desde el techo de esta planta. Fue trasladada al Hospital Municipal Vicente López. Ha habido inclusive trabajadores que amenazaban con que se querían tirar de la terraza, ¿no? Sí, exactamente. En el medio de todo el salón. No, tremendo. Lo que se vio fue terrible. Se vio todo en vivo y en directo. Lo de todo, todo en pantalla. Y esto recorrió el mundo, ¿no? Y recorrió el mundo y recorre el mundo. Como siempre, tal cual. Está recorriendo el mundo. La verdad que tenemos de todo porque también tenemos preparado un informe sobre motochorros recargados. Tenemos todo el caso de lo que pasó en Dolores, Alan, que por eso también has venido, has conseguido un audio realmente revelador. Estamos hablando de estos dos jóvenes que fueron detenidos justamente por este otro chico de 18 años, ¿no? Que fue aparecido y hallado muerto, violado, torturado. Bueno, le han hecho de todo. Así que vamos a tener tiempo seguramente y vamos a desarrollar también estos temas. Pero siendo 11 y 11 me gustaría volver allí a Florida a ver si Gonzalo Carnevale continúa en el lugar. Sabemos que está ahí a punto de hablar con un trabajador, así que que lo haga tranquilo. De hecho, lo podemos ver. Siempre hay algún tipo de prolijidad en estas coberturas. Sí, estamos en vivo y con todo esto que está pasando es imposible que no haya algún tipo de prolijidad. Pero mucho más desprolijo fue todo lo que pasó, ¿no? La verdad que mucho más desprolijo fue todo lo que pasó. Vamos a seguir, Gustavo, investigando cómo se encuentra esta policía que fue agredida. La policía está internada en estos momentos, la están operando en el hospital de Vicente López. Operando porque es una fractura expuesta. O sea, le tienen que acomodar esa fractura, lamentablemente. Primero la están tratando de compensar. Después me dicen que la iban a operar. No la están operando ahora. La iban a compensar hemodinámicamente también porque es una cuestión traumática el estrés que sufrió esta mujer policía. Y después hay una cuestión importante. Los detenidos están en San Fernando. Los llevaron a San Fernando por una cuestión de seguridad. Pero me contaban recién que hubo un intento y hubo un plan para tomar los tribunales de San Isidro. Que era donde está la jueza. Por eso en los tribunales de San Isidro, ahí en calle Ituzangó 340, se había reforzado la seguridad. Porque hubo una serie de movimientos, me contaban, en el palacio de tribunales de la zona norte, para reforzar la seguridad debido a que un grupo de manifestantes de esta fuerza de choque, porque quiero reconocer algo y remarcar, no son todos los trabajadores de PepsiCo. No, no, claro, fue el grupo de los que todavía no habían sido reacomodados, digamos. Todos, nadie cuestiona el derecho a manifestarse y defender las fuentes de trabajo. Claro que sí. Y uno se solidariza con la gente que quedó sin trabajo también. Porque nosotros somos trabajadores. Pero yo tengo una consulta, ¿vos creés que esta historia termina acá con todo esto? No. Porque en definitiva, claro. La gente que no tiene trabajo, no lo tiene. La gente que sufrió por todo esto, ya al momento lo vivió. Entonces digo, ¿cómo termina esta historia? Eso es lo que... Bueno, vamos a preguntárselo a una trabajadora de allí, de PepsiCo, que está con Gonzalo Carnevale. Sí, es Catalina, trabajadora de aquí de PepsiCo. Arranca, Gonzalo, dale. La vemos agotada, lamentablemente, por todo lo que vivió. ¿Cómo estás ahora? Te quiero preguntar. Bueno, todavía no estamos tranquilos porque estamos viendo quiénes son los compañeros que están detenidos, porque no nos quisieron decir. Se habían llevado a cinco o ocho compañeros adentro de un camión con uno desmayado que no sabíamos a dónde los llevaban. Así que nada, estamos un poco más tranquilos, pero estamos muy preocupados. Te dejo en comunicación con nuestros compañeros. Sí, Catalina, buen día. Desde Canal 26, en primer lugar, nos solidarizamos por todo lo que están atravesando ni hablar las imágenes que estuvimos viendo, tan crudas y demás. Te hago una pregunta. La planta tenía aproximadamente 600 trabajadores, ¿no es cierto? Sí, sí, es así. Bien. La información que nos llega es que algunos de ellos tomaron el retiro voluntario, que otros se fueron a la planta de Mar del Plata, y que un pequeño grupo, que imagino es el que estás integrando, si esta información es tal, quedó allí resistiendo. ¿Cuántos eran los trabajadores que quedaron en el lugar? Bueno, desde ya te digo que eso es totalmente mentira. Eso no es así. PepsiCo, nadie se fue a la planta de Mar del Plata, y si habrán ido, habrá ido personal jerárquico. Mirá, esto yo nosotros ya... Yo entré a trabajar acá en el año 97, más o menos en el 98, 99, PepsiCo compra la planta de Pehuamar, porque México es dueño de Pehuamar y Boom, en Mar del Plata, y acá a los trabajadores le hacía un asado, mientras allá en la planta de Mar del Plata los echaba a todos a la calle. Y después de un tiempo la abrió. No había crisis, y estábamos al borde del 2000, 2001. Y ahora tampoco hay crisis. Nosotros, la empresa nos pegó un cartel en la puerta con un 0800, en donde desde hasta ayer nos amenazaban, llamaban a nuestra familia, hostigándonos para que agarremos la indemnización, y muchos compañeros sí tan presionados estaban que tuvieron que agarrar la indemnización. Esos mismos compañeros, muchos de esos compañeros, hicieron una declaración de solidaridad con nosotros, diciendo que ellos tuvieron que arreglar porque no aguantaban la presión de la empresa. Entonces, nosotros a ellos los consideramos como parte de los compañeros que siguen luchando, porque no se puede ser extorsivo con el trabajador y con las necesidades que tienen. Sabemos que hoy una indemnización no alcanza, pero si te apretan, te apretan, en una situación donde no hay estabilidad laboral, hoy por hoy, no sé cuántas salidas tener. Es bueno, habemos un sector importante que no queremos la indemnización y que la seguimos peleando. Hemos demostrado en casi un mes que la ilegalidad es de la empresa, no la nuestra. Claro, el tema, Catalina, que está claro, es una decisión, cada uno tiene libertad de tomar las decisiones que quiera. Ahora que ocurrió todo esto, que ya fueron desalojados, y sobre todo me quedo con esta frase de la empresa, dice la decisión, calculo que estarás al tanto de esto que dijeron, la decisión es inamovible, es irreversible. Ustedes no quisieron tomar la indemnización, en el retiro voluntario, bueno y demás. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Está claro que la empresa dice, con la firmeza que lo plantea, inamovible. Sí, esas son las dos palabras. Y no se modifica, porque tiene el aval del sindicato, que recibió su buena tajada por estos despidos, y también del gobierno, que permitió que no se resolviera un preventivo de crisis, al contrario, lo archivó, lo dejó correr. Así que el sindicato, así que el sindicato que supuestamente los defendía, recibió una buena tajada de estos despidos, decís, lo podés ratificar. Sí, es de público conocimiento. Sí, 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 por eso queríamos que lo... Y aparte, Daer se juntó con nosotros, en un plenario, nosotros le rechazamos que él pida indemnización, y al otro día estaba reunido con Macri, cenando. Y el gobierno le está dando todas las garantías a PepsiCo, para que proceda con una militarización acá en Florida, y donde nosotros fuimos reprimidos por el simple hecho de pedir nuestra fuente de trabajo. Por eso, con este cuadro de situación, digo, ¿qué hacen ustedes ahora? Ustedes que estaban decididos a resistir, digo, ¿cómo siguen? Nosotros nos vamos a reagrupar, tenemos compañeros detenidos, nosotros lo que creemos es que algo hay que parar en la mano, hay que parar en la mano. Bueno, yo no sé qué está esperando la CGT, no solamente por los trabajadores de PepsiCo, donde hoy estuvimos al borde, porque acá están los medios, no me dejan mentir, estuvimos al borde de tener un muerto. Sí, 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 lo vimos claramente. Pero al mismo tiempo, ¿qué espera la CGT para hacer un paro? Porque hay cientos de miles que están quedando en la calle, producto del ajuste que quieren meter las patronales sobre nuestras espaldas. Catalina, al margen de solidarizarme, por supuesto, con todo lo que están viviendo, con todo lo que pasaste, me gustaría saber en manera particular, porque vos estás en el móvil, pero supongo que la mayoría de tus compañeros que están pasando por lo mismo, se hacen este mismo replanteo. ¿Cómo sigue ahora tu vida? Digo, tu familia, me imagino que, bueno, tendrás por ahí hijos, gente a cargo. ¿Cómo sigue todo esto? Porque quedarse sin trabajo hoy no es fácil, sabemos que no hay muchos puestos de trabajo o no abundan, que reinsertarse no es fácil y a determinada edad menos. Digo, ¿cómo sigue tu vida a partir de ahora? Nosotros la vamos a luchar. En todo caso, creo que usted, los periodistas, viven cubriendo los miles y miles y quedan sin trabajo y nos piden a los que tenemos más herramientas que nuestra fuente de trabajo, que pensemos cómo vamos a resolver nuestras vidas. ¿Por qué no le preguntamos al presidente, a las patronales? No, es que también lo hacemos, es que también lo hacemos, Catalina, también lo hacemos. Imaginate que lo vivimos haciendo. Si una fábrica no se llena de obreros, si una fábrica no se llena de obreros, no gana nadie. No, totalmente. A ver, eso está claro y hablamos también de la situación de la industria, hablamos de todo. La pregunta sobre qué van a hacer ustedes es en base a la primera decisión que han tomado, en primer lugar estamos sacando a los detenidos. Ahora los han corrido, digo, ¿cómo van a seguir resistiendo? A eso apunta la pregunta. ¿Está claro todo lo que está pasando? En primer lugar vamos a sacar a los compañeros que están detenidos, porque no sabemos si hay heridos, porque se llevaron adentro de un camión casi ocho compañeros con uno desmayado. O sea, yo tengo muchos años y jamás vi una cosa así. Y vamos a tratar de que lo liberen lo más pronto posible, nos vamos a reagrupar porque no sabemos si estamos del conjunto de los que estábamos acá en la fábrica y vamos a discutir qué medidas y qué pasos vamos a seguir. En principio ninguno de nosotros está dispuesto a bajar los brazos. Catalina, ¿qué te dijo Daer? ¿Vos tuviste la oportunidad de estar cara a cara con él? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo? Tenemos los videos puestos y subidos al Facebook. ¿Y qué te dijo él cara a cara? Dijo que no se podía luchar, que si teníamos que cambiar algo, lo teníamos que cambiar en las urnas. Que este gobierno era de las patronales y son patronales fuertes a las que para poder ganarle, para poder estar mejor, había que luchar en las urnas en octubre. Entonces que ahora ellos estaban atados de manos y que lo único que podían hacer es pelear una buena indemnización. A ver, quisiera preguntarte, Catalina Alan Ferraro, te saluda. ¿Qué sentís cuando ves, por ejemplo, en el día de hoy, que van desfilando distintos referentes de diferentes partidos políticos? ¿Lo sentís como un respaldo? ¿O sentís que los están usando en el contexto electoral para pegarle a Macri, básicamente? Mirá, Macri se pega solo, creo, ¿no? Porque después de lo que fue la represión hoy, yo creo que solamente alguien que está del lado de las patronales puede defender semejante y brutal represión. En ese sentido, mi intención es volver a recuperar mi trabajo, al igual que la mayoría de los que se quedan en la calle. Para mí, o sea, acá vienen distintas organizaciones, ¿puede alguno usarlo con algún tinte para su espacio? Nosotros lo que queremos es unir a todos independientemente y las decisiones las tomamos nosotros, los que quieran venir a acompañar las decisiones que tomamos los trabajadores, bienvenido sea. La última pregunta, Catalina, y no te molestamos más. Una cuestión simple nada más. ¿Todos los trabajadores, toda la gente que estaba tomando la planta, es trabajadora legítima de PepsiCo o había gente de otro lado? Sí, aquí estamos precisamente en la puerta misma de la fábrica donde la planta... Sí, somos todos trabajadores de PepsiCo. ¿No había gente de craft? No sé qué más necesitan. No, no necesitamos nada, Catalina. La verdad que yo... Sí, afuera había gente de craft, había gente ferroviaria, había gente del subte, había docentes, había juventud, había vecinos, había gente metal mecánico, había autopartistas, había telefónicos, había de la salud, no sé, había de todo afuera. Queremos que entiendas, Catalina, nada más, queremos que entiendas, primero vuelvo a decirte que nos solidarizamos y estamos así transmitiendo todo para que se vea que también la gente saque sus conclusiones. No queremos molestar, no queremos relacionarlos con nada, simplemente hay preguntas que tenemos que hacer porque son informaciones que llegan y qué mejor que vos, que estás en medio del conflicto, las puedas aclarar. Por eso también iba esta pregunta. La última de Liliana González, por favor. Sí, yo creo que ella mencionó a Daer, Daer es el delegado y el delegado es el que tendría que medir en esta situación. Y más que rever ciertas cuestiones, creo que tienen que rever qué es lo que van a hacer con Daer, porque no les sirve. ¿En esta situación están solos? Sí, bueno, nosotros somos la lista opositora a la dirección que conduce Rodolfo Daer. Hace muchos años nosotros conformamos una lista opositora donde nos presentamos cada cuatro años, hemos sacado congresales y eso nos sirvió mucho para organizar otras fábricas, pero bueno, son castas que están hace 30 años y uno no las va a sacar de un día para el otro y mucho menos cuando pasan estas cosas donde la gente ante el miedo de perder su trabajo se vuelve un poco más conservadora, pero nosotros nos manejamos de forma independiente. Si bien tenemos que hacer la exigencia al sindicato, ¿de qué sirve esto? Esto sirve para que los trabajadores se den cuenta que en algún momento tienen que dar el paso para organizarse como lo hacemos nosotros independientemente de esta casta porque va a ser lo único que le pare la mano. Gracias Catalina, que tengas, que trates de tener un buen día en medio de todo el caos que debe ser allí. Te mandamos un saludo de lo que necesiten. Aquí estamos. Bueno, estemos en Florida, 11.24 de la mañana, Greta. Bueno, de todo, así arrancó la mañana con este desalojo violento que bueno, las imágenes hablan por sí solas, logramos tener varios testimonios que bueno, que como bien lo marcabas vos, Fede, no cada uno después será dueño de sacar su propia conclusión, pero en medio de todo esto continúa la incertidumbre, lo mismo que le preguntábamos a Catalina, para toda esta gente, para todos estos 600 trabajadores que hoy pierden su trabajo, personas que a partir de hoy no saben qué van a hacer, personas que a partir de hoy no saben cómo van a afrontar los gastos que tienen en sus casas, con sus hijos, con sus familias, una situación realmente triste, lamentable, y que bueno, acá, como lo decíamos hace un rato, nos solidarizamos y tratamos de mostrar la realidad de lo que está pasando, nada más. Es el tema del día, sin lugar a dudas, por eso lo estamos desarrollando y profundizando aquí, Alan. Sí, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo va a escalar este conflicto o cómo va a evolucionar? Lo planteaba Gustavo hace minutos, la posibilidad de que haya una manifestación frente a los tribunales para de alguna manera escrachar a la jueza, es una posibilidad, pero no va a resolver el problema de fondo que es la gente que se quedó sin trabajo. Ahora estamos hablando de la represión, pero también hay que poner sobre la lupa, la lupa sobre qué va a pasar con estas familias y también empezar a analizar el costo político que le puede generar al gobierno en un contexto de comienzo de la campaña electoral tener este tipo de incidentes. Recordemos que mañana ya va a estar lanzándose la campaña formalmente. Y hay otra cuestión importante, ¿no? Ahora van a ir por los detenidos, van a pedir que liberen, hay que estar atentos a lo que pueda pasar si es que lo llevaron a la comisaría de San Fernando, porque voy a confirmar ahora si efectivamente lo llevaron hasta ahí, porque seguramente un sector de los trabajadores que está ahora afuera de la planta va a querer y va a exigir la liberación de los detenidos. Lo que pasa es que no sé si va a ser tan fácil. Y aparte uno de los detenidos contaba a Catalina que estaba como desvanecido, que se lo habían llevado en el camión detenido y en mala situación Pero hay uno que está reconocido, identificado, que está acusado de haber agredido y de haberle provocado la fractura a la policía. Y fractura es lesiones graves. Así tenemos el dato de que trabajadores del tren Sarmiento están cortando en este momento las vías en solidaridad con la gente de PepsiCo, así que aquellos que sean usuarios del Sarmiento sepan que en este momento directamente no hay servicio o mejor dicho solo está funcionando de Moreno a Castelar. Y hay que ver qué pasa con el tema del subte también porque históricamente los metros delegados fueron solidarios con la gente de los trabajadores del hospital de niños y con CRAF. Y acá estamos viendo que es todo el mismo gremio, toda la misma línea sindical. Hay que ver qué pasa en las próximas horas. Hoy o mañana. Sobrero, yo no sé si está en el lugar Sobrero, si lo vamos a poder contactar en algún momento. Ah, se fue a la comisaría. Bueno, Sobrero el pollo, Sobrero el delegado del tren Sarmiento, ustedes lo conocen. Iniciamos un corte de vías en el Sarmiento contra los despidos, dice. Esto es en este momento que se coman la represión ahora, que vayan a reprimir al Sarmiento a ver si se la bancan, dice Sobrero. Bueno, no sé si es la manera. Sirve de algo, Un poco es la manera, tal cual. ¿Esto es lo que queremos? Se van retroalimentando la violencia. No, lo peor es que esto no va a afectar al presidente o a quien le quieran pegar. Afecta al laburante, al estudiante. a más familias, tal cual. Son todos contra todos en un momento en que... Pobres contra pobres. Claro, totalmente. No, y aparte que también, bueno, por un lado está la intención de hacer querer, de querer que el conflicto se visualice y crear el caos. Pero la verdad que nadie va, a ver, PepsiCo no va, lamentablemente, a reincorporar a los trabajadores y no va a haber una cuestión que tenga que ver con la regla del conflicto. Acá lo que vamos a sufrir son los que están viajando en el Sarmiento ahora y los vecinos de este barrio también, ¿no? Este paro fue imprevisto, fue anunciado por el Secretario General de la Unión Ferroviaria, bueno, como dijimos, seccional oeste, Rubén, el Pollo Sobrero, en la puerta de la planta alimenticia ubicada allí en Florida, bueno, donde todo ocurrió y donde estamos en vivo y en directo. Iniciamos corte de vías en el Sarmiento contra los despidos, dice el Pollo. En este momento, que se coman la represión ahora y que vayan a reprimir al Sarmiento, Alan, a ver si se la bancan. Bueno, y es algo que puede pasar que los desalojen. Las vías son territorio federal. Claro, bueno, mirá, ahí está, ahí está el territorio federal. Ahí ves el territorio federal. El Sarmiento y el policía federal. Y afuera va a estar la bonaería. Esperemos que no sea lo mismo que tuvieron acá en el operativo de desalojo de PepsiCo, ¿no? Bueno, nos preguntamos y ahora qué, ahí lo estamos viendo. Está escalando el conflicto. Está escalando, El tema de la comisaría, sobre eso fue la comisaría. Va a haber disturbios, probablemente. Cuando vayan por los detenidos. Estimo que va a haber disturbios. Sí, va a ser un día, la verdad, bastante intenso. Intenso, sí. Va a ser muy pesado todo lo que pase. y lo que queremos es que también a alguien y los responsables, los líderes de cada sector, los políticos, los sindicales, ¿no? Sí. No quieran reavivar las llamas. Porque la verdad que el pollo sobrero diciendo vengan a ver si se la bancan, vengan a reprimirnos, genera más violencia. Me parece que no es la manera. No, absolutamente. No sé Alan, ¿qué piensan? No, estaba pensando en la violencia como manera para resolver los conflictos. Claramente no lo es, no lo fue en nuestro país. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo? Con el corte de las vías, con el corte de calles. Finalmente se había llegado al punto intermedio de decir, bueno, cuando hay una protesta en la calle que no interrumpan el transporte público como por ejemplo el Metrobús. Cuando ya lo cortan se entendió la lógica nueva en la calle que es ya escalar el conflicto. Pero aparte es contradictorio porque vos decís te solidarizás con la gente que queda sin trabajo a raíz del cierre de la fábrica PepsiCo. Pero a la vez perjudicás a los trabajadores que tienen que movilizarse en el Sarmiento para ir a sus puestos de trabajo. Acá los metros delegados han interrumpido el subte por solidaridad con un conflicto que no era de ellos. No, no tiene nada que ver. Por CRAF. ¿Qué tiene que ver los metros delegados con CRAF? Es violencia con más violencia. Lo que ven del lado izquierdo de la pantalla es en este momento el corte en las vías del tren Sarmiento. Un paro, un corte que ha tomado la decisión Rubén el Pollo Sobrero, el delegado del Sarmiento justamente en solidaridad con los trabajadores de PepsiCo. Vamos a hablar con el Ministro de Seguridad de la Provincia, con Cristian Ritondo, ¿les parece? ¿Les parece Gustavo? Porque me imagino va a ser muy interesante también poder preguntarle por todo lo ocurrido y sobre todo por este desafío de algunos sectores que dicen vengan a ver si se la bancan. Hernán Lancelote, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Estamos trabajando en Autopista Richeri y Puente 12 justamente con el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo en el marco de un desbaratamiento de una banda que comercializaba vehículos robados que eran adulterados y luego por supuesto eran vendidos al mercado negro. Pero la urgencia marca lo que ocurrió esta mañana en PepsiCo y justamente le vamos a preguntar al Ministro justamente su postura con respecto a lo ocurrido hoy en la pananita. Si quiere empezamos con esto y después vamos con lo que ha pasado en PepsiCo. Esta banda que se desarticuló la importancia que tiene y agradecerle el trabajo que han hecho el doctor Basso en la investigación el doctor Barral como juez de la causa. Estos eran robos que se... Acá la banda que se desarticuló comenzó con detenidos que eran lo que hacían los robos a mano armada los autos de alta gama necesariamente son en su gran mayoría robos a mano armada que ustedes saben están manchados con sangre quienes adulteraban los vehículos y está todo el procedimiento quienes robaban quienes adulteraban la documentación y quienes comercializaban los autos se robaban mayoritariamente en lo que tiene que ver el conurbano y la plata y eran comercializados en el sur de la provincia de Buenos Aires más que nada en Bahía Blanca y en otras provincias del sur del país Tenía una mojita casi de película tenía falsificadores gente que modificaba los motores los que robaban a mano armada los que transportaban una lojita muy grande una lojita muy grande y están desarticulados todos hay 9 detenidos se hicieron 18 allanamientos están de los que hacían los stickers los que hacían los papeles ustedes ven ahí el procesamiento para hacer la falsificación de patentes ven para hacer lo que es el grabado automotor y modificarle los números ellos los que hacían de un auto similar sacaban todos los datos y hacían lo que son mellizos y los vendían en otros lugares del país o en el sur de la provincia de Buenos Aires pero ¿se secuestraron por respecto a esta investigación? para que digamos partes son los autos que están acá se secuestraron solamente en un allanamiento más de mil autopartes gran cantidad de patentes algunas ya terminadas para hacer mellizos otros autos una imprenta en Morón donde se hacían distintos tipos de papeles como cédulas como títulos así que era una banda que azotaba y era una mafia sin duda con toda una organización como lo describía recién la periodista que tenía organizado desde el robo desde el momento del robo hasta el momento de la comercialización en una agencia ¿qué tiene que ver esta persona que dicen que era socio de Suris si Suris tenía participación en esta investigación particularmente? de hecho se sigue la investigación ahí aparentemente por lo que nos han dicho y muchos medios lo han dicho tenía una vinculación quien sería el jefe de toda esta banda y la relación estaría dada en la venta y comercialización que podía haber en Bahía Blanca pero esto es elemento de investigación que están haciendo el fiscal y el Basso y el doctor Barral en esta causa lo que se desprende es que pueda haber más detenidos en esta causa porque hay una gran cadena de comercialización y una gran cantidad de autos Ministro ¿cuál es la cuadratura? ¿qué es lo que le vale a cada uno de los detenidos? ¿cuánto tiempo van a estar en prisión? y acá cometen muchos delitos porque está desde el robo hasta la comercialización la falsificación de títulos públicos adulteración de documentos la verdad que hay una gran cantidad de penas habrá que ver si en los robos de estos vehículos y en robos de autos que se le imputan a esta banda no hubo heridos porque lo vuelvo a repetir lo más grave es que los autos de alta gama por los sistemas que traen por los sistemas de seguridad que ya vienen de fábrica son robados casi siempre a mano armada con lo cual estos son manchados de sangre no son vehículos que son fácilmente ustedes ven la calidad de algunos de los autos que hoy trajimos para mostrar inclusive prepararon autos de carrera con motores robados como algunos que hay acá pero hay otros autos así que no pudimos tener todos los secuestrados solamente en un lugar se secuestraron mil autopartes ¿se puede hacer una estimación de cuánto dinero es el que habían manejado con este negocio? la verdad que no se puede hacer una estimación pero teniendo en cuenta que cualquiera muchos de los vehículos que están acá en calidad de usado están arriba de los 50 a 60 mil dólares manejaban una gran fortuna en lo que tiene que ver y aparte por la cantidad de elementos secuestrados que tienen que ver con la falsificación son elementos que no son baratos para comprar y había una imprenta montada que ustedes vieron las imágenes en Morón uno de los lugares donde se allanó había una imprenta de mucha calidad para adulterar esta documentación ¿es un cálculo sobre el tiempo que llevaba esta banda operando de esta manera con esta logística? es una migración de bastante tiempo que se dedicaba como vuelvo a repetir a la alta gama y operaban por lo menos en el conurbano desde hace bastante tiempo lo que se empezó a detectar en la investigación es que se repetían en algunos lugares que tenían que ver en el Gran Buenos Aires que tenían que ver en La Plata y que lo que se robaban en autos de alta gama camionetas de alta gama no eran vehículos comunes y a partir de eso es que la investigación se entra a ampliar se descubre la falsificación de documentación a partir de operativos policiales y todo esto empezó a unir bueno a ver quien está hablando es el Ministro de Seguridad de la provincia ojalá Hernán Lancelote nos esté escuchando y directamente podamos preguntar por lo ocurrido allí en en PepsiCo claramente muy importante este operativo ¿no? este allí de rápidos y furiosos estos autos como decía él manchados con sangre ¿no Gustavo? si se está investigando cuántos de los autos secuestrados tuvieron que ver con algún hecho de homicidio o los ladrones mataron a alguna persona para robar ese auto estamos atentos porque en cuanto también declare sobre lo ocurrido allí y sobre el operativo policial en la planta con estos trabajadores también lo vamos a escuchar y prepárense porque en minutos también hablamos de manera directa con la Ministra de Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich que también se va a expresar al respecto a ver si Ritondo sigue hablando de estos autos de alta gama de carrera que eran vendidos con documentación falsa o si pasamos directamente a PepsiCo cuando hay una orden judicial cuando se avisa que está la orden de San Lujo es respetarle la orden judicial nosotros somos el brazo de la justicia y debemos cumplir con una orden judicial como esta y lo que tenemos que lamentar es que los violentos tenemos una policía muy grave con fracturas expuestas tenemos 14 policías más heridos y lamentablemente hoy en el hospital lo que tenemos son policías así que todo por la medida no se contempló esta posibilidad de alguna manera proteger a los más chicos con semejante operativo gas y lacrimógeno hubo más gas pimienta que gas lacrimógeno el gas pimienta no se expande lo que ahí tiene que ver es nosotros tenemos que cumplir una orden judicial la orden judicial hablaba de desalojos se cumplió con todo el protocolo esto lo está diciendo el fiscal con todo el protocolo es que no había armas letales en ningún policía se avisó con el tiempo para que se desaloje se avisó por megáfono ustedes vieron que no hubo ningún móvil que haya adelante fueron personas las que fueron adelante por parte de la policía hombres y mujeres y espero que la policía de infantería que es una mujer que tiene una fractura expuesta se reponga rápidamente de algunas personas que en solidaridad con la gente de Pepsico como por ejemplo Sobrero lo decía allí están cortando las vías del Sarmiento a la altura de Ramón Mejía ¿usted sabe algo de eso? no, todavía no estoy informado de eso yo vengo de ver parte de la televisión y de estar al tanto con quienes llevaron adelante el operativo y el operativo se hizo nunca es fácil cuando hay un desalojo y cuando se recibe a los agentes de seguridad se les responde con agresividad ustedes vieron desde 14 metros volar tachos de pintura con 5 litros le diría si quieren tomen cualquier prueba agarren un tacho de 5 litros y tiranlo de un metro al piso y van a ver lo que es pegándolo en la cabeza de un efectivo o un matafuego hay 3 manifestantes detenidos Ministro también hubo agresión hacia los medios gráficos justo y periodistas también que estaban trabajando allí cualquier a ver cualquier función cualquier exceso que yo viera va a ser sancionado pero yo creo que hoy la policía actuó como tiene que actuar cumpliendo con el protocolo que la justicia nos impartió cumpliendo con lo que la policía nos ha dicho y yo hoy tengo que lamentar 15 policías heridos entonces cuando uno tiene 15 policías heridos se sabe donde viene la violencia ¿son todos obreros de Pepsi con los que están haciendo la manifestación? ustedes vieron que no tiene el derecho a ser solidario con lo que era pero la mayoría de los que ustedes vieron afuera no son de los trabajadores que habían en esa planta por lo que tengo es que más del 90% habían arreglado sus condiciones con la empresa o sea que quedaba un grupo muy minoritario que inclusive era muy minoritario el grupo que estaba tomando la fábrica y lo que había afuera eran más organizaciones solidarias con esos empleados que trabajadores de Pepsi con el operativo fue como la justicia de Manó y como todo este tipo de casos cuando hay un grado de agresividad así lógicamente la policía tiene que actuar actúa bajo un régimen que es un protocolo de seguridad que el fiscal ya lo ha reconocido y cómo se actuó y se actuó en medida de cómo se tiene que actuar si no hoy no estaríamos diciendo que los heridos son todos policías ¿la policía no va a seguir estando en el lugar ahí en la fábrica? sí mientras siga la orden judicial la policía va a resguardar el lugar ¿los motivos de desalojo fueron por impacto ambiental por algún posible peligro por los combustibles que estaban dentro de la empresa? hay una serie de elementos que la empresa había denunciado pero el principal elemento también es que había sido tomado una fábrica y la orden de desalojo más los elementos que estaban adentro y esto es lo que evaluó el fiscal y el juez cuando dio la orden de desalojo ¿pero entiende la desesperación de las 500 personas que son más de las mujeres o de las familias que están en la calle? yo entiendo eso pero lo que yo también entiendo es que hay muchísimos por lo que yo tengo como número sé que hay una gran cantidad de empleados que sigue trabajando que no fueron los 500 despedidos que algunos aceptaron la indemnización que algunos llegaron a un acuerdo que había quedado un número esto es más un tema de conflictividad laboral no de seguridad por lo cual en los elementos que yo tengo es a nosotros nos dan una orden de desalojo como policía nosotros lo efectuamos tratamos de hacerlo pacíficamente tratamos de no tratamos lo hemos hecho ustedes lo han visto con megáfonos avisar leer la orden de desalojo los policías no van armados con ningún arma letal lo hicieron personalmente adelante en la infantería iban hombres y mujeres se avisó y la resistencia fue a los piedrazos y matafuegos de 14 metros ¿cuántos efectivos participaron hubo un cordón de 180 gendarmes y de la policía la infantería y seguridad 300 hombres y mujeres el protocolo es como está y es como la justicia lo imparte nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que la justicia nos imparte en este tipo pero digo voy a repetir ustedes escucharon cuando 5 minutos antes se pidió el desalojo por megáfono y cuál fue la respuesta entonces la respuesta fue a la violencia nosotros no queremos ni una argentina violenta pero sí es el cumplimiento de la ley y hoy vuelvo a repetir los heridos son policías y hay una mujer con fractura expuesta la verdad es que quienes quieren provocar muchas veces este tipo de situaciones lo único que hacen es necesitar a la violencia acá había una orden de desalojo por la justicia y que como brazo de la justicia debía efectuar la policía de la provincia de Buenos Aires que lo ha hecho dentro del protocolo de seguridad y como siempre nosotros cuidamos que no haya ningún exceso por parte del personal ni nada que desvíe lo que debe hacer el accionario de la policía a nosotros nos gustaría mucho más tener esos policías como lo anunciamos con la gobernadora María Eugenia Vidal cuidando las calles y dando lucha contra el delito la situación hasta ahora está tranquilo el reporte que hay es 15 policías heridos 10 de infantería 5 de seguridad una mujer de infantería grave detenidos hay 3 por parte de la fiscalía así que una vez que están los detenidos y la orden la fiscalía ya depende de ellos a la gobernadora por supuesto son temas que le preocupa que el accionario policial que no haya herido que se trabaje tranquilamente y la tuve al tanto desde altas horas de primeras horas del día a partir de la orden de allanamiento ¿Ella avaló todo este procedimiento policial también? Ella no tiene que avalar lo que tiene que avalar es la justicia y nosotros tenemos que observar que el personal policial que depende de nosotros actúe de acuerdo a las indicaciones que nos dio la justicia lo que están escuchando es la declaración del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires de Cristian Ritondo allí terminaba allí terminaba y explicaba bueno una sola una sola pregunta en realidad este a ver si nos escucha dale Gustavo Federico Binsuti ahí lo está ¿Qué tal Ritondo? ¿Qué tal Ritondo? Buen día bueno la verdad que fue muy claro con todo lo que dijo y claramente si la justicia da una orden hay que cumplirla pero Gustavo Carabajal le va a hacer un comentario si usted va a tener la oportunidad de ordenarle a Asuntos Internos que revise las imágenes por si hubo alguna irregularidad por parte de los policías porque hubo varios policías heridos y obviamente esto es muestra de la violencia ejercida por aquellos que estaban atacando pero también puede ser que haya policías heridos porque el encargado del operativo cometió algún error ¿esto no está contemplado ministro? Gustavo todo buen día y todo el procedimiento policial nosotros primero que queremos ir mejorando profesionalizando y que cada día se haga mejor cualquier tipo de procedimiento lo primero es ni la gobernadora ni yo ni el presidente queremos este tipo de sucesos lo que queremos que la policía esté en la calle resguardando y dando lucha contra el delito y el narcotráfico y contra estas mafias como la que está mostrando del robo automotor de alta gama en el conurbano de la provincia de Buenos Aires pero seguramente si hubo algún tipo de desborde si hubo algún tipo de exceso asuntos internos y nosotros evaluaremos con las cámaras que tenemos y con la visión y aparte con reportes propios porque nosotros tenemos cámaras propias grabando cuando hace este tipo de operativos Ministro, buen día Alan Ferraro lo saluda consultarle qué lectura política hace del conflicto en sí y de estos incidentes que se registraron hoy cuando uno ve la cantidad de heridos que tiene la policía cuando uno evalúa que se avisa se actúa con el protocolo que se tiene que actuar y cuando tiene esto se ve con la agresividad y con la violencia que los manifestantes predisponen este tipo de desalojo en este caso ordenado por la justicia del fiscal y haber actuado de acuerdo y en orden a lo que la justicia nos había impartido la violencia no se va a ningún lado por eso se dio un tiempo para desalojen para un tiempo para que se vayan y ustedes lo vieron tirando tachos de pintura de 5 litros de 14 metros de altura matafuegos y bancos lo que eso no tiene una intencionalidad de parar a la policía que a quienes estaban arriba no estaban haciendo absolutamente nada si no tenía la intención de no sé de herir de lastimar a la policía que son trabajadores y que estaban cumpliendo con su trabajo Cristian Ritondo muchas gracias que tenga buen día no, muchas gracias a ustedes así estamos vamos a las imágenes nuevamente y enseguida nos preparamos para hablar y escuchar a la ministra Patricia Bullrich la ministra de seguridad de la nación que también está realizando declaraciones en este momento y seguramente refiriéndose a lo que fue este momento tan tenso de tantos incidentes y tantas corridas al menos 10 detenidos varios heridos dijimos que los trabajadores de PepsiCo van a ir directamente a la comisaría a buscar a los que están detenidos y ese es el punto que quizás pueda generarse nuevamente con violencia por otro lado sabemos que está funcionando de manera limitada y posiblemente ya en segundos quede interrumpido el servicio del Sarmiento allí el delegado el pollo Sobrero ha determinado cortar las vías en apoyo a los trabajadores de esta planta y lo que escuchan y ven ahora es lo que ocurría esta mañana estas son las imágenes las vamos a ver lo vamos a escuchar a Gonzalo Carnevale hace 3 horas aproximadamente esto ocurría allí en Florida vean lo que fue este desalojo en la planta de PepsiCo el ingreso principal que tiene la planta no algunas cuestiones vinculadas con si hubo o no exceso policial por lo pronto tenemos la declaración de nuestros compañeros y los colegas que sufrieron en carne propia esta desorganización y esta desprolijidad de parte de la policía es más les pegaron a uno de ellos y también tenían las camperas manchadas y eso va a ser revisado lo dijo Ritondo si hubo algún tipo de exceso y la otra cuestión importante también si exactamente tienen máscaras allí colocadas lo que estamos escuchando es el audio de Gonzalo Carneval en el lugar así que dale lo importante es que hay tres detenidos que esos detenidos están acusados de atentado y resistencia de la autoridad pero hay uno que no va a salir seguro no va a ser liberado por más que vaya quien vaya o por más que haya manifestaciones que está acusado de lesiones graves y eso es un delito que no es carcelable bueno a ver vamos a hacer una cosa este es el relato de Gonzalo está bien vamos a sacarle el audio a Gonzalo Carneval es suficiente allí estamos entonces Gustavo como decías que hay un ahora el foco del conflicto tenemos dos focos abiertos primero la cuestión vinculada con el corte de las vías de Sarmiento el tren está circulando de forma limitada entre Castelar y Modeno servicio de Sarmiento pero a ver otro foco de conflicto y quizás un tercero hay que ver qué pasa en tribunales los tribunales ya han sido donde está la jueza Mentasti y el fiscal Laramendi ya han sido Laramendi no tiene ciento en los tribunales tiene la fiscalía descentralizada ahí en zona norte en la avenida Fleming pero pero quiero marcar algo por más que vayan a hacer una manifestación hay uno de los tres detenidos que no va a salir porque el delito es grave esto hay que entender y hay que tienen que entender aquellos que están yendo a manifestarse en la comisaría el delito es lesiones graves le fracturaron la pierna a una mujer policía y atención y quería marcar esto también lesiones graves no es escarcelable pero si el fiscal o la jueza toman también como que hubo intento de homicidio menos posibilidades tienen de salir y sabes que también yo me quedaba pensando en algo respecto a este desalojo tan violento porque la policía en su poder tenía algunas cosas como fuimos observando como nos mostraba y nos relataba Gonzalo gas pimienta gas lacrimógeno pero había muchos efectivos policiales y a ver Gustavo corregime si estoy equivocada que estaban sin cascos en este tipo de desalojos es tremendo o sea es imposible que no haya un herido si una persona que va a hacer un desalojo que se sabe de antemano que va a ser violento vaya sin casco en definitiva Federico hubo algo que se cumplió el objetivo de aquellos que habían tomado la planta y que se resistían el desalojo el caos 11.53 ya de la mañana ya casi casi se acerca el mediodía enseguida enseguida vamos a vamos a directamente avanzar con otros temas presentarlos al menos anticiparlos si si porque hoy nos ha tomado prácticamente todo el programa el caso del desalojo en PepsiCo pero quisiera escuchar un momento a la ministra Patricia Bullrich si la tenés la vamos a ver en este momento la escuchamos ella se está refiriendo también a este tema está realizando un acto en Madariaga allí está en pantalla bueno seguramente este fue el final del acto y ahora van a venir las preguntas así que tengan un momento de paciencia que ya escucharemos cuando pregunten Federico y cuando ellos se refieran al tema si dame un momento Anabelia enseguida te vamos a escuchar y te vamos a dar el pase que decía recién la ministra que no llegamos a escuchar las primeras palabras Federico ya dio una conferencia de prensa lo que decía en esta conferencia de prensa que se llevó adelante un operativo más que nada teniendo en cuenta de que esta investigación estaba basada en lo que es la llorona decían obviamente estos secuestros virtuales donde finalmente se termina deteniendo a un grupo de personas hablaban de un grupo de gitanos en la zona de floresta y también de mataderos vamos a ver si podemos hablar a ver una palabra ojalá que con Roncalia quizás alguien pueda el jefe de la federal Roncalia hay que ver que va a pasar con el corte de vías en el tratamiento en cuanto a lo que es el desalojo y más allá de esta investigación lo que decía era que había una orden judicial nosotros justamente la primera pregunta que hicimos es en base al operativo que se llevó adelante en el día de hoy dijo que es un operativo que se lleva adelante por una orden judicial que esta orden judicial es una orden que ellos tienen que cumplir que intentaron que fuera lo menos agresiva posible sin ningún tipo de violencia no dieron más palabras ni detalles en cuanto a lo que había ocurrido en el día de hoy únicamente dijeron o dieron como fundamento esto que yo les estaba diciendo y a lo que yo me estaba refiriendo hubo una orden judicial esa orden judicial se tuvo que cumplir ellos dieron la cantidad de personas que resultaron heridas por lo menos de parte de las fuerzas policiales hablaron de 15 personas en total entre ellas una que tiene fractura estamos hablando de una mujer policía donde todavía dentro de la investigación se cree que hay uno de los manifestantes o trabajadores que estaba en Pépsico y había arrojado una piedra o algún material contundente que es lo que termina lastimando esta oficial que hay tres detenidos en cuanto al procedimiento que se llevó adelante pero que se tuvo que cumplir una orden y cuando la pregunta fue cómo caracterizaría el procedimiento que se llevó adelante en el día de hoy dijo que es un procedimiento que se tenía que hacer porque era una orden de la justicia no quiso dar mayores palabras bueno esto fue en línea esto en línea con lo que decía en la misma sintonía con lo que decía ritondo exactamente recibieron una orden de la justicia y tenían que llevar adelante este procedimiento si no se playó demasiado Federico lo único que hizo es decir hubo una orden de la justicia nosotros la tuvimos que llevar adelante tratamos de que siempre este tipo de operativos sea sin ningún tipo de violencia quizás hubo dentro del operativo enfrentamientos trató de medir muchísimo las palabras no habló de personas heridas no habló de lesionados únicamente se refirió a las personas heridas cuando habló de quienes estaban a cargo del operativo y de estos 15 oficiales de la justicia pero nada más que eso midió muchísimas sus palabras y dijo que era una orden judicial y que tenía que llevar adelante la policía bonaerense y que de esa manera lo hicieron Anabelia dentro de poco la ministra va a tener que dar una orden si efectivamente hay un juez federal porque el corte de vías en la ocupación ilegal de las vías es jurisdicción de la justicia federal las vías son un lugar donde ejerce su autoridad la justicia federal y por lo tanto es muy posible que convoquen alguna de las fuerzas de seguridad estamos hablando gendarmería o policía federal para que desalojen si es que existe la orden del juez las vías de Sarmiento así que por ahí posiblemente la ministra tenga que estar ocupada en los próximos minutos nada más dando y siguiendo cómo evoluciona este corte en las vías de Sarmiento si vos sabés Gustavo que cuando cubrimos este tipo de conferencias de prensa donde obviamente hay una gacetilla y una invitación a todos los medios de comunicación ella no solamente se explaya en cuanto al operativo que están realizando sino normalmente hablan con los medios tienen este intercambio donde nosotros tratamos de que hablen directamente con ustedes para que puedan llegar a tener algún tipo de diálogo más fluido en este caso no quisieron ninguno estamos hablando de Bursaco Roncaglia y también la ministra se retiraron rápidamente del lugar luego de que les hicimos bueno las preguntas que estábamos obligados a realizarles en el día de hoy del operativo que se llevó adelante en PepsiCo de las personas que resultaron heridas de la rotura de este caño maestro obviamente cuando ingresa directamente la policía en ese lugar y también de los colegas que resultaron heridos nosotros sabemos que hay varios colegas incluso que en el enfrentamiento de la policía con los trabajadores que se encontraban en ese lugar tratando de que no ingresara y que no avanzara la policía que estamos hablando de la policía bonaerense en la infantería termina recibiendo algunos golpes con los mismos palos cuando ellos tratan de reducir de alguna manera a los trabajadores esto se lo preguntamos y en base a eso rápidamente la conferencia de prensa se terminó hubo únicamente dos preguntas una de esas fue la pregunta nuestra del canal de canal 26 que estaba presenciando la conferencia de prensa pero no quisieron después hablar con los medios y se retiraron rápidamente bueno Ana muchas gracias ya nos quedamos allí trabajando Alan en un rato también vas a estar en la comisaría donde están los detenidos y es uno de los puntos de mayor amenaza de violencia además de las vías del tren Sarmiento que también ya estamos llegando al lugar dicen que ya llegó la policía al lugar donde está el corte ahora en las vías así que están esperando alguna orden de desalojo para actuar cerramos un momento el tema les parece y aflojamos porque la verdad que han sido dos horas más que intensas no es cierto Lidiana González pero bueno es la actualidad así que no nos queda otra que profundizar en estos temas 11.59 quisiera ir un momento a la ciudad de Buenos Aires a mostrarles como está el tránsito un poco como está el clima y como va a seguir el tiempo en las próximas horas y en los próximos días allí estamos viendo el obelisco escuchá que buena música de fondo que lindo me gusta muy bueno Alan vos que soy bolichero escuchá que buena música de fondo de ochentosa vos me estás provocando mirá que me pongo a bailar no sé si es tu época pero bueno me parece un poquito más viejita me gusta te digo temón exactamente hola Majo buen día ¿cómo estás? muy buenos días a todos y bueno hoy jueves como ya veníamos anticipando tenemos un excelente día comparado con todo el resto de los días que ya veníamos pasando un poco de lluvias un poco de días nublados y hoy dentro de todas las condiciones son muy estables más para la época del año en la que estamos 17 grados 4 décimas es la temperatura actual e irá en ascenso de a poquito en el correr de la tarde el cielo está parcialmente nublado y a veces cubierto del tono pero bueno también hay muchísima humedad eso es tremendo te iba a marcar justo eso Majo la humedad de hoy es impresionante es como que va a estar más para la tarde más pesado todavía entre el calor y la humedad es una combinación que después ¿qué va a traer? explosiva explosiva la lluvia porque después se cae el cielo bajo pero por el momento hoy jueves no va a ser así mañana sí ya comienza la inestabilidad nuevamente así que las temperaturas irán en ascenso hoy salimos tenés el pronóstico por ahí si tenés los datos de las máximas buenísimo 26 grados era 24 hasta ayer y bueno fue subiendo la temperatura así 26 grados con la humedad que tenés como un 95% más o menos 96% de humedad terrible muy muy alto bueno mínimas de 16 hoy salimos con un abrigo muy ligero muy ligero porque va a ser calor dentro de todo pero tampoco hay que desabrigarse porque después bajan las temperaturas por eso estamos todos desapestados nos duele la cabeza claro porque el tiempo está loco la verdad que está loco mirá la máxima del jueves mirá la mínima del domingo mire viernes y sábado hoy decían que llovía de abajo para arriba bueno mirá los extremos la máxima del jueves la mínima del domingo esto muestra un poco lo que está pasando en este invierno atípico al menos atípico totalmente esta semana fue una combinación de todo tipo de sol, lluvia, frío, calor ¿no? es verdad vamos a las frases ¿tenés alguna frase por ahí? dale si llegamos hoy no prometemos pero si llegamos se viene alguna ventana al mundo también con Majo Sara Sola vamos al quien dijo así hacemos junto con Alan el quien dijo quien dijo y después te vas directamente a la comisaría porque allá puede pasar cualquier cosa siempre hay 10 kirchneristas que están listos y preparados para agredirme Greta ¿quién lo dijo? bueno ahí la tenemos en pantalla a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal esto fue ayer en una nota que realizó en tele en la que habló de todo ayer a la noche 12.02 vamos a la próxima numeral mañanas informadas ese es el hashtag esta es para Alan Ferraro me atacan con todo el poder del gobierno de Mauricio Macri ¿quién lo dice esto? la procuradora general de la nación Alejandra Gils Carbó que se confirma lo dijo el ministro de justicia Garabá no habló Carrió bueno que no la van a correr de su cargo por decreto por más que era una posibilidad vamos con otra frase mirada temperatura en este momento 17 grados cuatro décimas casi 18 Gustavo impresionante en invierno Gils Carbó tiene la obligación moral de renunciar esto lo dijo Rogelio Frigerio ministro del interior al referirse a la resistencia que está presentando la máxima jefa de los fiscales de la Argentina ante la sospecha de que podrían llamar la indagatoria ¿no? sí por las irregularidades registradas en la compra de un edificio ah dicho sea el paso funcional de la procuración que esté involucrado en la compra irregular de ese edificio está trabajando bueno mañana vamos el nombre y apellido y toda la información 17.4 la temperatura se viene otra frase numeral mañanas informadas y el crawl de noticias siempre a pie de pantalla Greta Gils Carbó es una procuradora de manifiesta militancia kirchnerista bueno creo que no hay duda no hay duda de quien lo dijo ¿no? ahí lo tenemos también no de la dos cosas digamos no tal cual lo dice ella misma lo dice ella misma exactamente bueno y en esta oportunidad el que lo hizo público y lo manifestó fue el presidente de los argentinos Mauricio Macri dale vamos con otra que se viene el sube y baja y se viene el casino y después ya lo despedimos a Alan Ferraro que está terminando ahí su cafecito con medialura muy bien muy bueno esto no pasa como siempre esto no pasa en cuestionados estoy pasando el peor momento de mi vida Gustavo Carabajal quien dice entonces esta frase tan preocupante Raquel Mancini la ex modelo que no solamente está atravesando una cuestión laboral sino el tema el tema de que su padre está enfermo de cáncer de próstata si pobre la verdad que si 82 años la está pasando mal para que se recupere el papá exactamente tiene este problema de salud y por eso se refirió con estas declaraciones como le han arruinado la carrera la verdad que si con la boca nunca pudo reinsertarse en el medio y eso que es una gran luchadora y que siempre quiso volver a trabajar pero bueno no pudo así que nos solidarizamos con el papá de 82 años vamos con otra frase más dale una más en esta mañana ya mediodía esta es para Greta Rodríguez la deuda de los clubes de primera con los planteles es de 500 millones de pesos esto es tremendo realmente y es algo que lo venimos marcando siempre y hoy lo expresa Sergio Marchi el secretario de futbolistas argentinos agremiados que realmente bueno el fútbol argentino no pasa por un buen momento no es una novedad pero bueno esta deuda ya la verdad que es llamativa y preocupante vamos con otra dale una más 265 hoy es jueves si ya así que hoy a las 10 de la noche Clara Marinho y mañana hay sorpresa con periodistas Lula es inocente y el pueblo lo va a rescatar Alan de donde vienen estas declaraciones lo dijo la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff bueno dale seguimos adelante que se viene la pausa se vienen los hoy tenés consejo si claro hoy les voy a aconsejar el instituto de periodismo y les voy a recomendar las joyas para estar todos bien para estar divinos bueno muy bien Elisa Carrió defiende a Macri y a sus funcionarios para que este gobierno no se caiga Gustavo quien lo dice Fernando Pino Solanas el senador del proyecto Sur que se presenta ahora también se presenta como es el espacio de Pino en frente creo creo exactamente bueno creo que lo han dejado un poco solo a Pino Solanas porque la verdad capaz lo dejaron plantado a Pino plantaron un Pino bueno el humor es mañana sin ah está José Pina Pozo bueno entonces ya es otra cosa repunta dale enseguida el consejo pero antes sube y baja lo hacemos hoy en tiempo récord así que a ver si a ver si llegamos con este sube y baja buenas y malas del país y del mundo todo tipo de noticias cuando lo tengas lo vemos lo vemos y lo compartimos ahí vamos la Corte Suprema que sube y el dólar que baja exactamente la Corte Suprema sube porque amplió un 50% el cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública al sumar 5 nuevos especialistas de los 10 que formaban hasta ahora y el dólar está en baja ayer cayó 3 centavos 17 con 27 y el mayorista perforó los 17 puntos uno más un sube y baja más y después directamente al casino y si creo que a la pausa la producción industrial que parece que mejora lentamente pero los celulares a la baja en baja exactamente la producción industrial volvió a crecer en mayo a un 2,2% interanual y la baja a los celulares en el primer semestre se vendieron un millón de celulares menos y solo gama media resiste la caída el segmento que resultó más fortalecido es el que va desde los 5.500 pesos a los 7.500 pesos todas las marcas esperan un crecimiento de ventas para la segunda mitad de la noche se viene la gente opina también así que prepárense que todo lo que ustedes quieran decir lo van a ver en la pantalla del canal vamos al casino ¿te gusta el juego? Alan, vos que siempre estás en Mar del Plata me dijeron que te vieron ahí tirando una pinta desafortunado en el juego desafortunado en el amor dicen, eh jugué al loto el otro día y perdí me fue muy mal esperemos bueno, muy bien bueno ahí va mirá como gira la rueda de la fortuna hay que jugar al 26 al 26 siempre sale, sí exactamente rueda de la fortuna en pocos minutos nos enteramos de todo lo que pasa dale Greta adelante muy bien el exmandatario chileno Sebastián Piñeira propuso la creación de un consejo de expresidentes de su país para colaborar en materia de defensa nacional y relaciones internacionales al parecer tras la cordillera las diferencias ideológicas no generan grietas una más dale otra vuelta que creo que con Gustavo Carabajal en esta tenemos suerte ¿no? sí, bueno a ver quién sale y a ver si tenemos también suerte para ver una ventanita al mundo ay sí antes del final del programa es un momento que relaja es el momento de relajo no buenísimo sí, sí ¿qué pasa con Flavio Mendoza? Flavio Mendoza bueno, contó que falló la transferencia de embrión a la mujer que llevará a su hijo o sea, el graf da raro ¿no? porque sí se frustró el embarazo de Flavio Mendoza pero bueno contemos en que andaba Flavio claro él obviamente no estaba embarazado ni mucho menos porque si no sería la noticia claro bueno él había alquilado un vientre exactamente porque tenía muchos deseos de ser papá y en este caso dice que le agarró un bajón muy grande a raíz de esta noticia bueno, estuvo para atrás dice, estuve realmente muy mal esto lo contó en el Living de Intrusos cuando se dio a conocer bueno, que había fallado esta transferencia de embrión a la mujer que él había elegido para llevar a cabo este embarazo del que sería después su hijo ¿no? ¿cuánta gente escuché opinando de la decisión de Luciana Salazar? ¡Uf! ¿cuándo? digo, ¿con qué derechos se meten en la vida cada uno en la vida ajena ¿no? exactamente ¿con qué liviandad se sale a opinar sobre los hijos o no hijos de una persona? totalmente en fin vamos, dale con otra vuelta en este casino creo que a otro sector directamente no sé Gustavo si escuchaste algo también pero por total liviandad ya le opinan si está bien si está mal ese es el tema a decir si está bien o no está mal cuando en definitiva cada uno elige ¿no? la manera la forma si puede o no puede eso no se elige está claro ¿no? le mandamos un saludo a Salazar un beso a Luli sí y también a Cristina Kirchner Cristina muy bien la expresidenta Cristina Kirchner conversó telefónicamente esta mañana con la dirigente Eugenia Milagro Sala ¿eh? detenida en el penal de mujeres de Alto Comedero de Jujuy por denuncias de corrupción así lo informó la cuenta oficial del área de prensa de la organización Tupac Amaru que conduce Sala justamente pero no trascendió el contenido de la llamada eso no se sabe hablando de la Milagro Sala les cuento la Milagro Sala de la provincia de Mendoza Nelly de Arrojas que mandaba a todos a baldear al patio vos sabés que suspendieron la feria judicial en Mendoza por casos calientes entre ellos Milagro Sala Mendoza y el otro caso que también estuvimos cubriendo que es el del próvolo que está con domiciliaria está con domiciliaria por tema de presiones la presión alta presión alta dale vamos a ver si la presión nos sube con el próximo premio que obtengamos en este casino que es el último enseguida enseguida nos vamos a la pausa la señora la señora Mirta Legrán bueno me encanta esta noticia firmaron la pipa de la paz con Luis Majul que finalmente se va a sentar en la mesa de Mirta el periodista y la conductora llegaron a un acuerdo después de ese fuerte entredicho que habían tenido ¿se acuerdan que la chica le había dicho que era un estúpido? es verdad bueno después parece ser que limaron las perezas está todo bien así que este sábado el periodista va a estar sentado en la mesa de Mirta ¿va a llevar el perro o no? no pero le quiso meter el perro a Mirta dijo yo voy si voy con el perro pero yo digo ¿por qué había tanto interés en si iba a Majul o no? como digo un periodista muy importante y todo pero tanta historia que querría saber la chiqui de si Majul va o no va para mí vendieron mucho humo ya estaba cerrada la entrevista que Majul iba a ir entonces yo les cuento no 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 yo les cuento algo Majul hace mucho que persigue a Mirta para que vaya a su programa o para tener una entrevista pero doy fe hace mucho porque fui intermediario en alguna de esas conversaciones de esos pedidos que le hizo Luis y la señora no quería y no a ver nunca quiso ni siquiera aceptó una charla después del programa lo que pasa es que Mirta tiene un contrato de exclusividad con la empresa entonces no puede ir a aparecer en la pantalla americana y Majul lo que pedía es reciprocidad bueno pero reciprocidad también reciprocidad la piden que se yo Susana Tinelli está todo bien bueno si está perfecto me encantaría claro por eso digo porque había tanto revuelo en torno a Majul y Mirta hay mucha gente que no quiere ir a la mesa de Mirta y otros tanto que la señora me quiere invitar como nosotros a mí y al pájaro Fernández que nos vivimos quejando que nunca nos invitan ayer estuvieron hablando de vos en televisión Greta ah si pero viste como todo se sabe estuvieron hablando de vos yo digo mucha gente que cuestionó en un momento en el que realmente y lo digo públicamente y te agradezco a vos que me lo dejás decir también porque cuando yo comentaba la situación laboral en la que me encontraba en un mal momento porque la señora Susana Rascasalvo decidía que yo no esté más en su programa con derecho pero sin motivos esto quiero aclararlo muchos decían que no era así sin embargo bueno salieron muchas colegas a quienes les agradezco realmente que se hayan solidarizado que hayan contado la verdad de lo que les tocó vivir con la señora en cuestión que no solamente había sido conmigo que tomaba medidas de no dejarme hablar de no dejarme vestir si no le gustaba a ella como estaba de interrumpirme permanentemente y después ir a pedir que yo no sea más conductora en su reemplazo y demás digo después hablaron muchas colegas como el caso de Mariana Abrey como el caso de Janina Latorre que les agradezco realmente que hayan contado lo que les tocó vivir a ellas también para que en cierto modo toda esa gente incluida la señora María Granata que me cuestionaron y me criticaron y dijeron que yo mentía hayan quedado expuestas porque yo digo que la verdad a la corta o a la larga siempre se sabe diría la chiqui y se supo así que un besito para Susi lo mejor quedó claro Alan muy claro mi pregunta creo que Gustavo vos estuviste en lo de Mirta en alguna oportunidad se come en la mesa de Mirta porque como te pregunta todo el tiempo yo si voy te digo un día le saco todos los pancitos me empiezo me empiezo a una salsita no te quedo nada no mirás vas a ir con los nervios que vas a tener que pancito ¿sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet wifi? sí porque tenés megas de sobra para navegar descargar subir likear hashtaggear o viralizar lo que quieras además de todo esto telefonía con 2500 minutos libres para que te canses de hablar y como si fuera poco televisión con más de 60 canales en HD si querés más mucho más bueno te cuento que con el Deco podés convertir todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix YouTube y Telecentro Play o T Play T Play que se viene con todo todo esto por 1098 pesos final por mes con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 meses al 50% off por eso no esperes más el número lo van a ver en pantalla ahí está 6380 0000 tomá el teléfono ahora mismo llamá pasate a Telecentro porque Telecentro te conecta absolutamente a todo gracias Alan por haber venido te vas directamente a la comisaría de aquí a la comisaría seguimos trabajando ahora me voy al móvil no me voy a tener información de tu momento no, a trabajar no, no, por supuesto no te vas esposado hoy del programa pero te vas a la comisaría ahí va mirá a cubrir esperemos que fuera de toda broma que no pase nada porque hay 3 puntos que nos están preocupando que es por un lado la planta de PepsiCo por otro lado las vías del Sarmiento y ahora también esta comisaría en San Fernando creo que están en San Fernando gracias Alan nos vemos en cualquier momento y vamos al consejo de Greta dale muy bien porque nosotros acá hacemos un programa periodístico nos encanta realmente hacer periodismo y si vos estás del otro lado de la pantalla y decís a ver qué pude estudiar o qué me gustaría hacer nunca es tarde para estudiar en el ISPED este viernes 14 a las 19 el curso de relato deportivo anotate vía WhatsApp al 11 5 240 33 28 las 24 horas podés comunicarte allí ISPED es todo el periodismo en un solo lugar curso de relato deportivo para radio y televisión curso de jefe de prensa productor de radio y televisión periodismo de espectáculos que está a mi cargo yo les doy la cursada también está el curso de periodismo para los más chiquitos periodismo juniors convenios con Racing San Lorenzo Ferrocarril Oeste pasantías desde el primer año para que desde el primer año comiences a trabajar ISPED es pasión por el periodismo y son los únicos en zona oeste desde 1998 ahí estamos con ISPED dale ¿y con qué seguimos? y lo que siempre le digo a las mujeres que nos están mirando y también a los maridos a los novios a todas nos encanta y a los hombres también últimamente llevar alguna joya o poder lucir algo lindo cuando vas a una fiesta o algún evento bueno te presento a las mejores joyas que siempre me acompañan Fabiana Armoa es ella así que le mando un beso grande FA Joyas 925 by Fabiana Armoa parece así como espléndida espléndida claro porque siempre la joya es como que te viste Fede mirá lo que es ese anillo es espectacular realmente si me encanta yo siempre uso todo de Fabiana Armoa porque es una joyería claro con diseños únicos y personalizados joyas en plata 925 piedras naturales y cristales visitada nuestro showroom en Sarmiento 1069 edificio Pampa 3B esto es en Villa Ramallo seguinos también en redes sociales en Instagram la fanpage o al whatsapp al 307-468-156 FA Joyas 925 by Fabiana Armoa acompañándonos también en Mañanas Informadas ahí estamos con FA Joyas gracias Marina de Calegari como siempre por los sacos muy elegante muchas gracias y muchas gracias también a la farola de Javier Jorge a todos porque la verdad que el cafecito y las medialunas están buenísimas están buenísimas y nos acompañan siempre en Mañanas Informadas así que desayunamos acá mientras hacemos el programa tomamos un café bárbaro y unas medialunas riquísimas de la farola de San Juan Liliana algún agradecimiento algún saludo agradecerles a ustedes por las invitaciones seguidas que me realizan y la posibilidad de expresarme con total libertad eso en primer lugar siempre libertad absoluta en este programa y en este canal en general y lo pueden ver claramente en la pantalla teníamos pensados otros temas los vamos a hacer en la semana hoy la actualidad nos hizo dedicar prácticamente todo el programa exactamente a este desalojo tan violento gracias por venir Liliana nos vemos muy pronto nos vamos a la pausa a la pausa les parece Mauro vas vuelto a la mesa y recargado un título nada más para ir a la pausa Luciana Salazar criticada muy criticada lanzaron misiles contra ella porque dicen bueno porque no quiere ser madre y utilizar su cuerpo y gestar al bebé que va a tener tanto amor y ella obviamente va a ser la mamá muy criticada en un rato te voy a contar quiénes la criticaron y quiénes estuvieron a favor de ella ahora los que la criticaron son panelistas de programas de espectáculos digamos no justamente de todo no justamente hay un picadito Flor Peña fue una de ellas que dijo la verdad que tener trombofilia no necesariamente te hace a que no seas mamá no puedas ser mamá el caso más emblemático fue el de Fernanda Callejón con casi 50 años y trombofilia bueno entonces se agarraron un poco de eso dice alguna la verdad que habla ya de la trombofilia por eso digo tenga o no tenga trombofilia no tiene derecho a hacer esto claro que sí tiene todo el derecho de hecho Luciana Salazar expidió como un comunicado a través de Twitter que en realidad ella dice bueno lo más importante es que hay amor de por medio lo que me pase a mí o no me pase es independientemente a todos y ahí la vemos a Karina Vitorino cuando le hizo una nota a Luciana Salazar que ella contaba en esa nota que fue a Miami a congelar sus óvulos y que eligió un donante de esperma que dentro de ese donante tenía que ver cómo era qué inteligencia tenía si tenía problemas de salud o no lo cierto es que es un joven de 26 años que juega al fútbol americano la mamá que llevará en su vientre al bebito a Matildita que nace a Matilda Gustavo Carabajal algo no te cierra de todo esto es la decisión o la repercusión de la decisión la repercusión que analiza el tema y ella misma también creo que colabora un poquito y me asusta esto de que se pueda elegir el padre son los tiempos modernos es un catálogo hay un catálogo me asusta eso hay un catálogo yo soy bastante conservador también tengan en cuenta eso hay un catálogo donde uno elige se armó la polémica ante Flor de la V y Flor de Mendoza a raíz de eso también de que Flor había elegido y demás bueno a ver es lo que voy a decir está bien pero cada uno tiene derecho a elegir parece que es algo tan íntimo que cualquiera pueda salir a opinar a ver vos podés dar una opinión sobre el método el método yo me opino el método ahora ya señalar a Luciana Salazar si estuvo bien o si estuvo mal en la decisión de cómo va a tener a su hija yo creo que en otros países el mundo no pasa ella dice que es criticada en los medios de comunicación se habla así con tanta libertad no pasa sobre un tema muy personal también Fede y Greta Gustavo donde ella tiene que elegir qué es lo que va a hacer con su elección de la crianza de su hija eso puede ser criticado o no pero ahora es un gesto de amor realmente donde Luciana dice bueno yo congelé mis óvulos para prolongar la maternidad porque yo no sé si el problema que tengo me va a afectar o no de hecho habló un doctor que es el especialista de estos del IBC de Miami donde ella se trató y bueno el médico dice ella eligió bien me parece que lo que es más importante es que este tratamiento es genuino es legal en donde se lo hacen y lo que es importante es que ella tiene una trombofilia y que la sangre es muy espesa por eso le impide llevar el embarazo esto lo dice un médico no lo dice Mauro Calvaña Greta Rodríguez yo te quiero agregar una cosa la verdad que yo sé el deseo de Luli por ser mamá me consta la conozco a Luli trabajé con Camila en Canal 9 éramos compañeras y la verdad que sé que ellas están muy esperanzadas en esto y realmente tiene todo el derecho del mundo de traer un hijo al mundo de la manera que ella quiera o que crea posible o que su salud le permita y fue motivo de separación también porque ella lo hablaron con Martín y dijeron bueno la verdad que yo quiero ser mamá yo sé que vos tenés tus hijos pero mi sueño es ser mamá y me hubiese encantado que llevar en mi vientre a mi hija del hombre que amaba me hubiese encantado bueno ojalá que sea muy feliz con esta decisión y que cada uno pueda meterse en lo suyo y dejar de hacer tanto análisis porque la verdad que ayer lo que se vio en tele fue muy fuerte analizando la vida de los demás después del corte les prometo información más que corte nos tenemos que ir despidiendo porque sigue la actividad allí en Pepsico así que vamos con el tema Pepsico no quedan más detenidos ya no hay detenidos estoy chequeando me acaban de decir que no quedan más detenidos incluso estoy preguntando ¿le veraron también al que le fracturó la pierna a la mujer policía? a la mujer policía me parece que lo hicieron para descomprimir la situación y el foco de conflicto que se venía vamos a saludar a más Majo Sarasola que ya nos anticipó una máxima de 26 para hoy y una mínima de 6 grados para el día domingo así que fijate la amplitud térmica ¿sabes cómo llegamos el lunes todos? y ahí nos viene empezamos a toser enfermedades en fin 12-24 Majo nos vamos nos vamos sí nos vamos con las temperaturas que se van subiendo hasta los 26 aprovechen el día de hoy porque mañana vuelven las lluvias y comienza a descender de a poquito las temperaturas el domingo va a estar muy muy frío pero aprovechemos hoy jueves que está hermoso y cerramos así el día de hoy ahí estamos mañana hacemos la ventana al mundo prometido hoy lamentablemente no hemos llegado gracias Liliana nuevamente Mauro nos vamos nos vamos y mañana seguimos adelante mañana seguimos adelante con la sorpresa con periodistas nada 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 que terrible Federico no nos anticipa nada para comer esta noche o no de más esta noche uno come livianito vos sabés que algo rico vas a comer así que cuídate tampoco dejes de comer esta noche vas a picar algo mañana una sopita y nada más quiero mandar un beso a Jorge y Sebastián dos trabajadores de seguridad que nos miran siempre así que un beso enorme que hace muy bien su laburo y están siempre atentos a Mañanas Informadas queremos repetir entonces la información y ratificar Gustavo Carabajal que ya no quedan detenidos exactamente no quedan detenidos por los incidentes en PepsiCo los acaban de liberar quizás insisto para evitar un nuevo foco de conflicto y que los incidentes se trasladen a la comisaria de San Fernando donde habían sido llevados y alojados el panorama entonces es la planta de Florida completamente desalojada los detenidos que fueron todos liberados la mujer policía que sigue internada internada la iban a operar no está bien no está bien porque la tienen que operar sí para corregirle la fractura esta es la planta en este momento esta es la planta de PepsiCo en este momento allí en Florida donde todo ocurrió y donde ahora en vivo al mediodía y en el resto de la programación de Canal 26 vamos a seguir recreando y reproduciendo las imágenes de la violencia violentos por todos lados sí la verdad que sí y víctimas también por todos lados porque hay trabajadores pero también hay policías así que nos quedamos todo el día con el tema y repetimos la información en carácter de anticipo de Gustavo Carabajal que ya nos quedan detenidos por este tema 12.26 nos fuimos volvemos mañana mañana a las 10 gracias a todos esto es Mañanas Informadas chau no tengo que volver si nunca me fui siempre dimos una vuelta más antes de dormir no voy a abandonar si nunca cumplí este sueño fiel de nuestro soñador que sueña hasta morir sueña hasta morir siempre dimos una vuelta más antes de dormir este canto añil de pájaro cantor este vuelo hostil es vida de tu amor la vuelta más que sueña hasta morir que sueña hasta morir Gracias por ver el video.